¡Suscríbete al canal! ¡Muchas, muchas gracias, Stalban, por la suscripción! Muchísimas gracias. Joder, pues he empezado bien porque le he dado sin querer a esto, a parar el directo en vez de a grabar. Y de repente he parado el directo. Supongo que os habrá salido alguna movida de el directo a parar o no sé qué os habrá salido por ahí. Pero eso, que le he dado sin querer a parar el directo. Así que, pues eso, que... Bueno, no he avisado ni por Instagram, joder, vaya desastre que soy. ¿Igual hago una pequeña historia? Sí, venga, vamos a hacer una pequeña historia porque luego me dicen que no aviso por Instagram. Y tienen toda razón, además. A ver, vamos a ver. Añadir a tu historia. Perfecto. Bueno, que estamos aquí por Twitch, si queréis venir, ¿vale? ¡Chacho! Ya está, increíble. Impresionante. Impresionante. Noticia aquí súper currada. Pues ya está. Pues eso, que así la gente de Twitch, ahí de Twitch, de Instagram, pues ya lo sabe también. Vale, lo voy a guardar aquí por si... Para que no se pierda. Perfecto, ya está. Bueno, Jubo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Jubo. Ay, bueno. Creo que se ve todo bien, ¿no? Pues vamos a continuar con esto. Vamos a continuar. Seguramente le haga un poquito más por abajo, ¿vale? Que estuve pensando ahí después de unos días. Igual le haga un poquito más por abajo. ¿Estoy grabando el proceso, por cierto, de esto? A ver, un momento, que... No sé si lo estoy grabando. Sí, sí estoy grabando, sí. Vale. ¡Ginja, ¿qué tal estás? Muy buenas. Vamos a grabar todo esto. Venga, ahí está. Perfecto. Eh... En blanco y negro. Ya te han censurado el comentario por poner negro. Eh... Sí, me he puesto en blanco y negro. Eh... Darwin, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Vale. Pues venga, vamos a seguir con esto un poquito. Porque esto va muy... Ah, vale, vale. Así que he estado tocando ahí un poquillo y... Lo habré dejado ahí mal. Perfecto. Funciona un poco raro. Ah, claro. Es que nunca suele estar a 50... Eh... Va al 50%, así. Eso es, eso es. Al 50%. Ya decía yo que lo sentía raro esto. Vale. Lo vamos a hacer hasta la cintura. Hasta lo que es el cinturón. Vale. Eso es. Entonces esto vamos a bajarlo un poquito más. De hecho, ahora que estoy viendo aquí en otra imagen... No sé si es el mismo traje, pero... A ver... Puede ser el mismo traje, eh. Se... Se tiene pinta, sí. Vale, pues... Tiene como el pectoral más hacia arriba. Como esta parte del pectoral... Mucho más hacia arriba. Entonces todo esto... También mucho más hacia arriba. Eso es. Eso es. Algo así. Y ahora lo de abajo, un poquito más largo. Por supuesto, para... Ahí estamos. Más o menos así. Genial. Genial, genial. ¡Uey! Muchas gracias, Raúl, tío. Muchas gracias, tío. No me escaseaste que te nombre reina. ¡Ay, Dios! Ese es un gran vídeo, eh. Es un gran vídeo. Nos marcó mucho a todos. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal vais? He visto que andáis por Discord por ahí. He mirado ahora y... Y veo que andáis ahí... Currando. Un antes y un después. Ahí. Vale, así. Vale, vamos a ir un poquito... Un poco rápido, eh. Un poco rápido. Vamos a... Vamos a dejarnos aquí un poco de... De ir lentitos. Está muy bien ir lentito, pero... Vamos a hacer ahí... Hoy no me he conectado... Ah, vale. No te has conectado tú. Hoy de chill. Muy bien, muy bien. Ahí, tranquilito, tranquilito. Están ahí. Les he visto ahí... Conectados a varios. No sabía que no estabas ahí, pero... Había cinco o seis personas, me parece, por ahí. Dándola a tope. Vale. Eso es. Muy bien. Muy bien. Hasta un poquito más. Así ya tenemos un poco más de... De sitio para cortar. Vale. Y luego la cabeza... Está como muy grande. Que luego estuve lloviendo y... Ya decía yo que estaba como muy grande. Lo veía como muy grande. Mejor, mejor. Mejor. Lo veo mejor ahora. Vale. Eso es. Ahí lo veo un poco mejor. Vamos a exagiar un poco más las puntas. Ahí estamos. Vale. Más o menos así. Me surgió un asunto. Luego me lo veré resumido. Si está en YouTube. Que vaya bien. Muy bien, Stalvan. Pues nada. Nos vemos. Espero que no sea nada grave. Bueno, bueno, mi querido Sergio. Adrián, ¿qué tal estás? ¿Qué hoy te está quedando este Batman? Me alegro que te guste, tío. Me alegro que te guste. Vamos a ver un poquito el diseño del traje. Antes de nada. Vale. Tiene como una especie de... Vale. Ya lo veo. Sí. Son como varias capas. Uno de encima a otro. Vale, entonces voy a duplicar esto en un momento. Voy a duplicarlo. Voy a quitar la capa en un momento. Duplico este. Eso es. Suavizo un poco todo para que vaya por debajo. Vale. Y todo esto también lo suavizamos. Eso es. Es como una tela que va primero por debajo. Y luego ya pasa por encima. Ahí, perfecto. Vale, supongo que llegará hasta el borde. Sí, eso es. Llega hasta el borde. Voy a intentar hacerlo un poquito más... Ya digo, más rápido para cambiar un poco de personajes aquí en Twitch, ¿vale? Ya os dije hace un tiempo que quería hacerlo un poco más así. Pero es que no me gusta dejar a media las cosas. Entonces, bueno, me cuesta un poco. ¿Es solo busto lo vas a hacer entero? No, en este caso voy a hacer busto. Simplemente para ir un poco más rápido. Voy a hacer un busto. Pero, pero bueno. Quiero hacer la... No sé si... No sé si hacer render así, tipo, más rápido. O si hacerlo con texturas y tal, igual. Eh, no sé, no sé. Estoy ahí dudando, eh. Dudando. No sé. Eh, Jugo, Jugo, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas. Vale. Haz un Jigglypuff. Algún día caerá algún Pokémon, eh. No digo que no. No lo descarto. Aunque el primero yo creo que será... No sé, un Pikachu o un Mewtwo o no sé. Alguno de estos. Había uno que era, ¿cómo era? Eh, Scyzor. O no sé cómo era. Uno verde era, me parece. Con tijeras en esto. En las manos. Me acuerdo que para cogerlo era como cuestión de probabilidad. Y me encantaba el maldito puto Pokémon. Y había un sitio... No, joder, no me acuerdo. En el Pokémon... ¿Cuál era? En el Pokémon Cristal, ¿puede ser? Joder, es que ya no me acuerdo. No sé si era en el Cristal o en el Oro o Plata. No me acuerdo. Y, joder, me acuerdo el lugar todavía. No me acuerdo el nombre, pero el lugar... Joder, que luego había como un... Eh, para cortar. Un hierbajo de esos para cortar. Es que me acuerdo el lugar. Eh, me... Lo visualizo. No me acuerdo el nombre, pero... Pero me acuerdo el lugar, joder. Y andaba siempre a vueltas queriendo coger al maldito Pokémon. Eran unos hierbajos ahí que tenías que estar todo el rato... Me arrepiaba un Bolton. Ya te digo. Sí, Scyther o algo. Sí, sí, eso es. Sí, unas guadañas, sí. Sí. Le tenía un muñequito también, así. Un muñequito del bicho. La verdad que está... Está muy bien. Está muy bien. Vale. Ok. Entonces vamos a hacer... A ver, vamos a ir... A ZRM ser a toda leche. Que original... A Pokémon que tiene guadañas por manos. Sí, los nombres... Los nombres son bastante originales, sí. Hombre, es que ya tantos Pokémon ya... Creo que es imposible ya... Sacar más nombres. Ahí se tiene que estar rayando ahí, pensando en cosas esas. Vale, más o menos así. Perfecto. Pues eso, más o menos así. Ok. Muy bien. Así. Y venga. Visualizar un poquito. Y lo mismo. Muy bien. Vamos a darle profundidad a esto, rápidamente. Bajamos esto. Lo de siempre. El Hardsurfade de siempre. Vale. Está muy fino. Un poquito más gordo. Ahí. Me basta. Vale. Le vamos a dar igual 3 aquí. Vale. Vale. Vale, más o menos... Más o menos nos sirve, yo creo. Ahí estamos. Eso es. Vale, más o menos de base nos sirve. Ahora vamos a hacer las placas de arriba. Vamos a ir haciendo placas poco a poco. Eso es. Por ejemplo, cogemos esto, lo duplico y vamos a hacer la placa esta superior. Ok. Pues lo mismo. Tassio está en directo... Tassio está en directo también. Lo dice Tassio. Ay, Dios. Estamos en el directo de Tassio. Hombre, Iván, ¿qué tal estás? Vete en Discord. Sí, joder, pero... Espera. La voy a liar porque no tengo configurado aquí lo del audio de Discord. A ver si voy a meter la pata aquí. Es que no tengo configurado aquí el audio de Discord. O sea, para que se escuche. A ver si voy a cambiar ahí a una movida o... Bueno, yo... Espera un momento. Igual me meto... A ver. Vamos a ver. Bueno, es que no sé. Joder, es que voy a encender los... Es que ya me veo... Voy a encender los auriculares y se me va a cambiar el sonido de... Ah, es que se me va a cambiar el sonido de la mierda esta. Se me conectan automáticamente y me cambia automáticamente el... El... Los sonidos. Y no... Por eso no quiero encender los auriculares. Y no es cuestión de ponernos aquí los altavoces. Eh... Yo me quedo en este. Juan, ¿qué tal estás, tío? Ay. Métete al Discord. Entraré... Esta vez no porque no lo he preparado antes, eh. Pero... Entraré... La siguiente... A ver si me acuerdo de esto y... Y lo... Lo he preparado antes. Porque es que, joder. Si no, ya te digo. Eh... Se me va a crasear y como tengo poco tiempo... Es que son las ocho y pico. Como tengo poco tiempo también, pues... Tampoco... No quiero andar a vueltas. A ver... Este... Este directo lo iba a hacer a las cuatro de la tarde, eh. O sea, que sepáis. Pero estaba terminando un trabajo. Y se me han hecho a las cuatro y media. A las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho. Y ya veis, aquí, a las ocho y cuarto... Empiezo el directo. Es que siempre me ha pasado lo mismo. O sea, es que... Me atasco con cosas. Estoy... Bueno, estoy ahí dando de vuelta. No sé qué. Joder. Y... Ya estaba petado, ya, o sea... Supongo que... Está en directo también el de Tarsio. Sí. Sí, el legendario. Ya he visto, sí. Voy a... Voy a entrar en... A ver, voy a poner el de Tarsio por aquí también. No le podré escuchar, pero... Pero así, por lo menos... Pero así, por lo menos... Ey, Sergio, calla, tío. Le escucho. O sea, le escucho, le veo. Por cierto... ¿Por qué? Esto siempre me pasa aquí. Escucháis el micro como un poco raro, ¿no? Es que... USB... No lo sé. Es que el micro se escucha según en qué programa se escucha diferente. No sé... No sé por qué. Tarsio, tío. Quítame el sonido. Que te estoy escuchando. Ay, Dios. Igual te pongo bajo, eh. Por aquí, eh. Te escucho con un poco de retardo, pero igual te pongo... Bajo... Te estoy poniendo ahí en Twitch, tío. Espera, bueno. Me arriesgo, venga. Me arriesgo, tío. A ver... A ver si esto funciona, tío. A ver, eh. Si se me va el sonido... No es mi culpa. A ver. Eh... A ver... ¿Dónde está Discord? A ver, a ver, a ver. Vale, vale. A ver, a ver. Ey, ey. ¿Qué hacéis ahí? A ver. Un poquito... Sí, nada. Pero no sé... Nada. Un segundo o dos. Algo así. No. Sí. Pero si escucha... ¿Se escucha el otro? Sí, ahora... Ah, sí, se escucha. Sí, no está escuchando. Sí, sí, sí. Madre mía, chaval. Ha aprovechado en directo, tío, para salir el perro. Hostia. Creo que... Eso picante. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hablando de... ¿De qué estamos? Eh... Impresoras. Vamos a hablar temas interesantes. A tope. ¿Qué quieres hablar de impresoras? A ver, yo estoy entre tres. Sí, ya lo recomiendo. Era la... La Saturn, la Photon y la... Eh... Y la Frozen. La... El otro día me recomendaron la Photon Mono X. Claro, es que la Photon es, digamos, la marca... Eh... El Samsung, ¿sabes? O sea, el que todo el mundo compra los móviles Samsung, ¿sabes? Pues... Eso, eso es el... ¿El iPhone o el Tryphone? Yo sé... Oh, hombre. El iPhone es el esto. El... Joder, ahora no me saldrá. Eh... Que ha salido el tercer modelo ahora. Mmm... La Formland. Eso, joder. La Formland. Eso. No me salía el nombre. Eso. Ese es el iPhone. Si te quieres... Hombre, si te quieres gastar para 30 centímetros, me parece, impresora de alto, 10.000 pavos, pues... Está guay. Ah, no, no, hombre. 10.000 pavos. Eso te viene perfecta, ¿eh? Nah, pero... Ha hecho parreyes. Ah, parreyes la Photon. La Play 5 es la Photon. La Photon es la Play 5. Sí. En tu momento, algo así. Esa... La Photon normal, eso es. Eso depende... Pero... Según estoy leyendo por ahí... No hay diferencia de calidad, sino que solamente hay esto. Eh... Espera, que... Espera, ¿qué está poniendo? Eh... Una novedad me ha puesto algo. Espera, un momento. Es que... Que no entréis al mismo Discord, a ver si os va a dar algo. ¿Cómo que nos va a dar algo? No, 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 eh. Sí. Está bien el directo de... ¿Cómo si trabajas? Estoy trabajando. Estoy trabajando. No, no, estoy trabajando. Ahora... Ahora leo los comentarios, ¿eh? Que es que cuando yo empiezo a hablar con la gente... Madre mía, se me da la olla. No, eso, que... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ya se me ha oído la olla. En lo que llevas directo... Sí. Es más comentario... Que yo... En cuanto... Cuánto me llevo. Eh... Porque mi mamá es moderador, entonces... Sí, sí. Yo lo veo ahí... Cuando me dijo... Tú estabas en el directo de Tasio. Y yo digo... ¿Cómo? ¿Cómo sabe este cabrón que estoy en el directo de Tasio, tío? O sea, que... Me espía. Y luego me dijo... No, no, le das al botón de arriba y se ve quién... Quién está viendo. Y yo... Ah... Me dio un video cuando me dijo... Digo... ¿Pero cómo, hostia? ¿Me ve este? O sea... Estaba flipando. Sí, sí. En el cuello hay un huevo. De hecho, hoy me he metido... Porque me faltaban unos cartílagos y tal del cuello. Y me he metido... Y... Joder. Empiezo y... Al final he terminado haciendo los ligamentos del cuello y todo. Buah. Ah. Ah, todo por culo. O sea... Hoy iba a hacer ya preparar para render y tal el modelo. Y me he pasado toda mañana haciendo ligamentos y cartílagos y mierdas de cuello, tío. ¿Y? ¿Eh? 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 Sí, sí, yo diría que... El torso es el que menos músculos tiene, yo creo. O sea... El torso es el que menos. ¿Menos que el brazo? Sí. ¿No es el brazo? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, joder. Tú juntas la mano y el brazo, madre mía. Ahí tienes... Sí, pero por la mano. No me diga eso. Sí. Ahí van. Sí, pero bueno. También hay que decir que son más sencillos, ¿eh? O sea, de hacer, me refiero. O sea, que... Son más tubitos. No es como los serratos, por ejemplo, que son ciento y la madre o... O sea, son muy grandes los músculos. En cantidad hay más, pero son más sencillos de hacer. En ese sentido. Estaría bueno... Estaría bueno que... Que opine, Sergio, de lo que estábamos hablando antes de... De lo artístico y todo eso. Ah, pero bueno. ¡Uf! ¡Hala, hala! ¿Eh? ¿Qué? Estamos hablando... De competitividad. Bueno, no sé, es que habíamos hablado de muchas cosas. Vale. Lo que decíamos es que... Estaba bien, del todo... Por ejemplo, querer superar a Daniel B. Lo que ha pasado antes de... Sí, es. Sí, él también lo ha dicho en alguna ocasión. Cuando él veía como a los escultores grandes... Él le tenía enfilado, ¿sabes? Lo dijo hace mucho tiempo. No me acuerdo en qué conferencia o en qué vídeo. Pero que lo tenía enfilado en el sentido de... Pero para bien, o sea, como motivación, ¿no? Y luego que cuando llegó, cuando de repente un día se plantó y de repente dice... Pero que le eches, pues si estoy compitiendo con la gente que yo me... O sea, me enfrentaba y encima les he ganado, ¿sabes? Porque ganó varios premios así y les he ganado. Y eso, simplemente pues eso que... La sensación de decir... Hostia, pero si... ¿Sabes? Yo estaba como... En mi mente estaba compitiendo con esta gente y de repente les he ganado, ¿sabes? Entonces... Sí, pero a lo que digamos es... Si vos crees que cuando uno ya está en ese nivel, si se trata de ser mejor o peor en algo que es tan artístico, que no es una carrera que... No... A ver quién llega primero, digamos. No, sí, pero realmente es difícil medir. O sea, te puedes medir para ti, para motivarte, pero realmente comparar, por ejemplo, a... No sé, me da igual, a Grasetti o Daniel Bell. El compararlo con José y Diva, por ejemplo, no tiene... O sea, no tiene sentido. Porque realmente es como comparar a un portero en el fútbol con un delantero. O sea, sí, los dos juegan al fútbol, pero... Pero ¿qué tiene que ver uno con otro? O sea, no tiene nada que ver. Uno hace retratos realistas y el otro hace más tipo, digamos, superhéroes, pero más estilizados, más... O sea, que uno se centra en los rasgos muy detallistas, como copiar unos rasgos, tal... Y el otro se centra en, sobre todo, anatomía, las poses, tal... Entonces, es totalmente distinto. O dentro de la misma base, me refiero, es completamente distinto. Y ya digo, por ejemplo, por poner dos distintos, eh... Lo que está haciendo ahora Tassio y lo que le gusta hacer a Samu, por ejemplo. A Samu le ves todo el día haciendo dragones. Y Tassio, de vez, haciendo humanos. Entonces, los dos... Pueden competir entre ellos, pero no tiene sentido compararlos. Porque uno hace dragones, o sea... Son como dos cosas distintas, ¿no? Dentro de lo mismo. Hombre, si hay mucha diferencia, ¿sabes? Uno que acaba de empezar y otro que es la leche. Evidentemente vas a decir, ese es mejor. Pero ya cuando llegamos a unas cotas tan altas como Daniel Bell, por ejemplo. Y esta gente, realmente ahí decir, este es mejor que el otro. Uf, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Claro, para mí ya no se trata de si es difícil o fácil. Sino que ya no tiene sentido. Eso es. Eso es. Como que te puede gustar o no te puede gustar. Es porque te gusta. De aquí una es mejor que otra. Para mí no tiene sentido. No, 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 para nada. Se podría, en verdad, ¿no? Porque si, por ejemplo, alguien tiene una mejor idea. Pero lo ejecuta la parte. Digamos, anatomía. Sí. Tiene una buena idea. Pero la anatomía le falla un poquito. Sí. Pero el otro tiene una mala idea. Pero la anatomía está perfecta. ¿Cuál sería mejor? Hombre, es que, claro, es que. Pero es que entonces uno es mejor diseñador, digamos. Y el otro es mejor escultor. Claro. Es que, claro, es que no es. Es que el concepto. Por ejemplo, imagínate un tío que te esculpe de la leche. Y de repente la textura es una mierda. El modelo resultante, digamos. Digamos, pues, no sé, será X. O sea, bueno, pero tampoco brillante. Y otro, imagínate que hace una escultura de mierda y hace unas texturas bestiales. Pues esa persona seguramente, por experiencia, va a tener mejor resultado que el otro. Pero realmente decir, este es mejor que el otro no tiene sentido. Porque sí, texturizando es mejor. Pero esculpiendo es muchísimo peor. Entonces, uf, es muy difícil de medir eso. Hombre, también te digo. Yo tengo mucha gente que me gusta. O sea, muchos artistas. Y yo siempre tiro, o sea, por gusto. O sea, al final dices, este es mejor, pero por gusto. Porque yo he visto gente que hace superhéroes también brutales. Entonces, objetivamente, es mejor que Daniel Bell. Es peor, es no sé qué. Joder, no sé. Es que los dos están a una altura bestial. A mí, Daniel Bell, yo tengo especial cariño. Porque yo desde que empecé, ¿sabes? El primer trabajo que vi, aparte de Grasetti, fue el de Daniel Bell. Entonces, además, a mí, que me encantan los superhéroes. Me llamó mucho la atención Daniel Bell. Y eso, es como que le tengo mucho cariño en ese sentido. Y es especial, ¿no? Pero si me dices, objetivamente es mejor que tal. Hostia, es uf, no sé. No sé. O sea, ahí... Para mí Daniel Bell es uno de los mejores del mundo. Sobre todo en anatomía. Para mí, ahora mismo, Daniel Bell, tranquilamente, puede ser uno de los referentes de anatomía del mundo. Pero, vamos. O sea, lo que era Scott Eton. No sé si conocéis Scott Eton. O Ryan Kingsley. O uno de estos. Para mí, ahora, es Daniel Bell. O sea, entonces, es bestial, ¿no? Pero, bueno, no sé. Eso todavía depende un poco. Lo que también hablamos antes es lo de... ¿Eres mejor siendo famoso? No, no. El otro día estaba... No voy a decir nombres porque, evidentemente, no queda bien. Pero estoy hablando de dibujantes. No estoy hablando de escultores. Y estaba bien una lista de dibujantes así. Bueno, es que yo siempre he leído cómics. Desde siempre. Pero nunca me he fijado mucho en quién era el dibujante. O sea, hay cómics que me gustaban el dibujo y tal. Pero nunca me veía, ¿no? Y últimamente, estos últimos meses, estoy, vamos, estoy viéndome todos los cómics que me gustan. Como los dibujantes, los artistas, no sé qué. Joder, y hay un tío que es súper famoso, que es súper famoso, y tiene un hijo. Y el hijo se ha vuelto famoso, pero por el padre, no por él. Y el hijo realmente no dibuja como para trabajar en Marvel ni en DC. O sea, no dibuja para eso. O sea, para nada. Ya sé quién es, ya sé quién es. Eso es, sí. El de Jaden, ¿no? O sea, eso es. Exacto. Sí, exactamente. Entonces... ¿El qué? Que ya por castigo ya eres famoso. Es que eso también es difícil. Claro. ¡Hombre! Pues porque no ha sido rico, o sea, no hayan ganado ni nada, tipo... Claro. Eres el hijo de, por ejemplo, eres el hijo de Willem Mee. Y que qué haces. Que Willem Mee ya... Claro, claro. Y te digo una cosa también, por ejemplo, yo que sigo en la Fórmula 1 mucho. Carlos Sainz, por ser hijo de Carlos Sainz, evidentemente los dos son Carlos Sainz. Es verdad. Ha tenido un montón de presión. O sea, ya no facilidades, sino presiones por todos sitios, ¿sabes? Estás en la Fórmula 1 porque eres hijo de tal, no sé de qué, eres un pelo... Bueno, ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Sí, claro. Y realmente él cuenta que eso, que ha tenido más trabas que facilidades en la Fórmula 1. Otra cosa es que fuese a Rallys, porque Carlos Sainz, padre, está en Rallys, ¿no? Pero eso, que no ha tenido ninguna facilidad. Entonces, muchas veces son ventajas, como por ejemplo en ese caso del dibujante ese que comento, y otras son muchos inconvenientes, como en el caso de Carlos Sainz. O sea, depende de la situación. Sí, pero también es como les comentaba el caso de Guillermo Barbiero. Ustedes no se acuerdan el otro día. Sí. Que hay gente que ni sabe quién es, y hay gente que ni sabe quién es, que incluso he escuchado a gente catalogarlo un pelín por arriba de Daniel Bell. Ajá. Y si vos buscas Guillermo Barbiero en Instagram, vas a ver que tiene 200 seguidores. A ver. Y vas a ver dónde trabaja, y es compañero de trabajo de Daniel Bell, trabaja en Sideshow también. ¿Guillermo? ¿Guillermo, cómo has dicho? ¿Sí? Guillermo Barbiero, las dos con B alta, con B larga. Barbiero. Y es un crack. Ah, joder. Sí, sí, ya sé quién es, sí, 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 sí. Y ahí te das cuenta que por ahí la fama o eso, o sea, está todo bien que tengas muchos seguidores y eso, pero no es representativo de, por tener muchos seguidores vas a trabajar en Sideshow, vas a trabajar en XM, no. Claro. Y es un claro ejemplo de eso, para mí, ¿no? Claro, sí. Sí, por ejemplo, en XM, eso debajo un poco porque, yo qué sé, que no sé si es el casino de Sideshow, pero van a buscar, más gente que hay de ellos que son muy buenos, muy buenos. Pues, bueno, yo creo, es que no sé, lo estuvo hablando con alguien. Sí, acá lo dijiste. Sí, sí, pero bueno, digo, bueno, y eso, y hablamos pues de cómo al final van a coger a alguien que tiene más foco, popularidad porque le da más imagen a, o más caché a Sideshow, ¿sabes? Sí, eso, eso es. Está haciendo las figuras de Sideshow, y es famoso ya de, pues sí, no porque trabaja en Sideshow, sino porque le da más renombre a Sideshow. Sí, sí, eso lo comentaba, sí, eso no sé quién lo comentaba, si en el mismo Daniel Bell o en un directo suyo, no sé, no me acuerdo, es que veo tantos vídeos de escultores que... Pero decía eso, que si coges a un escultor famoso, al final la publicidad de ese escultor es bestial a la empresa. Entonces, ya directamente que hoy en día si no tienes fama es... o contactos, o sea, que el contacto es muy recomendable también tener contactos. Sí, pero una cosa es tener contactos y otra cosa es tener fama, digamos, cosas distintas. Sí, sí, no, pero digo que puedes entrar en una empresa así tocha, o bien, porque eres buen escultor, evidentemente, lo de buen escultor ya viene de base, o sea, no van a coger a alguien... Bueno, en el caso de ese dibujante, pues, vale, sí, pero vamos... Si eres bueno, te van a coger a algún lado, yo sé. Sí, pero siempre tienes que tener ese plus de o contactos o esto, o tener mucha fama, porque es que eso ayuda muchísimo a la empresa, muchísimo. Y a ti, por supuesto, claro, es que... Por eso nos decías lo de que no hagamos Twitch y esas cosas, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, y por supuesto, Twitch es un complemento, pero Instagram, Twitter, Facebook, estar por grupos y todas esas cosas, sí, sí, muy, muy, muy importante, muy importante. No así en plan obsesivo, sino ir subiendo todos los días, bueno, todos los días, o cada ciertos días, pues lo que hacéis, tal, pues para que vaya un poco la gente creciendo y, por supuesto, pues te hagas conocido y esa empresa también vea que te haces conocido. Y, evidentemente, pues, es como un camino que mucha gente lo que hace es practicar 3D y después se pone a compartir su trabajo. No, no, tú comparte mientras practicas, aprovecha de hacer las dos cosas a veces, es lo mejor, o sea... Ven, Juan, que va a pasar una vez que puede... Eh, Sergio, ¿tú qué opinas de hacer directos, la comparativa entre Twitch y YouTube? ¿En el ámbito este de la escultura? Hombre, es que ahora YouTube ha mejorado mucho en directos, pero es que antes, por ejemplo, tú has dicho, ostras, hay lag aquí, o sea, hay un segundo de lag. Es que antes había en YouTube unos 50 segundos, entre 50 segundos y un minuto y medio de lag. O sea, imagínate, o sea, tú decías algo y la gente te escribía al minuto. O sea, era horroroso, ¿sabes? Ahora, YouTube sí que puede hacer eso, eh, sin lag el directo como Twitch y tal, pero antes era un horror y además aquí en Twitch tienes muchas posibilidades. De hecho, estuve haciendo las encuestas, estuve haciendo... Hay un montón de movidas aquí en Twitch de la leche, entonces yo creo que es mucho mejor. Y para artistas también, porque hay una sección de artistas, ¿sabes? O sea, tú entras en artistas y yo conozco muchos dibujantes ahí que... Porque entro en artistas y los veo por ahí, o sea... Hombre, también me dijeron, algún señor me dijo, que tengo que mirarlo, eh, como hace Daniel Bell en sus directos, que es un programita que se llama Ustream o Restream o algo así, que te... No, es ese programita. O sea, el... Hay un programita que te permite hacer directos en Facebook, en no sé qué, en varios sitios a la vez y recoge los comentarios de todos los sitios a la vez. Sí, sí, yo tengo que investigarlo, eso, eh, ya te digo, o sea, estoy... Quiero acabar estos dos módulos que estoy preparando, bueno, tengo otros cuantos, pero por lo menos estos dos, quitarlos de encima y empezar ya a investigar un poquillo estas cosas, porque es que, joder, si no, me voy a oxidar aquí. Y a ver, por cierto, joder, es que aquí, eh, cuando empiezo a hablar, no caigo y... Eh, Frisky Boy, un saludito también a ti, yo también me quedo en este, el legendario. ¿Legendario quién es? Si tú no, ya, ya digo, tiene que ser alguno de estos, es que si no... Y... Y luego... Ah, Iván, sí, Iván, por supuesto. Y... Ah, Iván, también un saludito, otro que conoce por ahí a Unano ahí a esto. Ah, pero James Smith era buen niño actuando. Yo en la película que le vi, ¿cómo era ese del espacio que estaban el padre y el hijo? Eh, uf, qué película más mala, tío. Uf, eh... Sí, sí. Ahora el hijo de Will Smith es como trapero o algo así, ¿no? Sí, sí. Tú le ves, a mí, hay una foto, tío, que me flipa, que es, le ponen al hijo y al padre, y el padre parece más joven que el hijo. Es sobrado. Es increíble. O sea, pío, 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 o sea... Y este, Will Smith es de 50 y tal, con unos 53, 51, no sé, bueno, impresionante. ¿A Will Smith no lo dejó la mujer con un amigo? Buah, no, hubo un... Sí, hubo un lío que Will Smith me parece que aceptó que la mujer saliese con el amigo del hijo, bueno, no sé, una movida ahí, uf, se hizo público y, no sé, una movida muy rara. Sí, sí, sí. No, 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 no pasa nada, hombre. Mientras no se diga así explícito. Hombre. Mala idea, es que mala idea. Sí, hombre, espero, joder, espero que no, tío, o sea... Es que antes también, no sé, ¿quién me ha puesto...? Ah, sí, Tassio, ¿no? Me has puesto en blanco y negro y ya me ha puesto Twitch. Esta persona ha dicho negro, así que lee esto. Digo yo, no me jodas, tío, o sea... Joder, con... Si esta cámara así, digo, joder... No, eh... Joder, tranquilo, tranquilo. Yo estoy alterado por ti. No, ya, ya, no, está tranquilo, está tranquilo, joder. ¿Estás controlado? ¿Eh? ¿Estás controlado? Vamos a ver, hijo. ¿Te has cambiado el setup, eh, Sergio? ¿El qué? ¿Te has cambiado el setup? No, si te veo ahí, el Batman... No, ese es un Superman, tío. ¿Cómo que Batman...? ¿Sabes lo que he dicho? Tassio, tassio la gafa. No, no me he cambiado el setup, es que... Como que veo negro, pues... Es la única diferencia. Cagra. Como que se ve blanco y negro y se ve oscuro... Claro, como las madres se llaman igual, claro. Claro. Ahí, ahí. Voy a hacer este Batman, tío, un poco... Rapidillo, tío. Si no, me paso 50 años con cada modelo. Está bien flama, ¿eh? Ahí va, ahí va. A ver si... Ojo, es que si no empiezo 50 modelos, tío, y no termino ni uno. Así que de aquí adelante, pues eso. Joder, sí. Es que además, este año, ya sabes, con la puta mano, pues lo que decidí es hacer más... Empezar modelos, ¿no? Porque como no podía estar largo tiempo esculpiendo, pues dije... Voy a empezar, empezar. Ostras, y tengo una lista ahí de modelos. O sea... O sea... ¿El qué? Sí, tengo apuntado. ¿Tienes apuntados en plan lista? Es que es verdad, la lista la que me siento... Claro, claro. No, no. La lista la tengo ahí... Yo hago listas, tío, de todo. O sea... Vamos, me encanta. Las listas... Qué ordenado. Sí, sí, son... Y desde... ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo termino? Todo, o sea... ¿Qué es eso? Sí, sí. O sea, me gusta porque luego lo analizo, tío, y veo... Hombre, este año es un poco especial. Porque evidentemente lo de la mano, pues no me había pasado nunca. Y es algo que me ha influido mucho. Pero normalmente para ver cuánto he tardado, cuántas horas he metido, cuántas... Para analizar un poco. Entonces cuando hago uno más lento que el otro y tal, digo... Uf, tengo que mejorar en tal parte y tal. Entonces voy a ir controlando un poco todo eso. Sergio. ¿Sí? ¿Te cuentas las horas que estás? Más o menos. Sí, más o menos. Sí, eso es. Sí. Pero más o menos, eh. Sí, porque luego pensad que vais a salir a cobrar un trabajo y os van a decir, hazme... Esto me ha pasado hace poco, tío, que me dijeron un trabajo que no había hecho nunca en mi vida, eh. Un trabajo y me dijeron, ¿cuánto cobras? Y dije, hostia, pero cuánto tardaría en hacer esto si no he hecho nunca, ¿sabes? O sea, me quedé como a cuadros y digo, ostras, pues no sé. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué se me está ocurriendo qué es? Seguro que no es, eh. No, espero que no. No digas eso, Tassio. Joder, a ver. Ay, Dios. Lo que hicimos hablando el otro día y hace un rato. ¿Qué? Bueno, pues yo hemos ido directo. Ya está, me he quedado sin directo. Ya está. ¿Qué? Y encima hemos puesto Djimon Tassio. No, pero eso es. Pero no se habla de tema. Escúchalo, perno, pero... No sé, ¿dónde están apareciendo los mensajes? A ver. ¿Has dicho o negro? En el directo, en el mismo directo. O sea, entras en el panel de gestión del directo y ahí tienes todos los comentarios, la gente que está viendo, los minutos que están viendo, suscripciones, bueno, todas estas movidas. Arriba te aparecen los seguidores, velocidad de bits. Sí, eso, sí. A la izquierda en mi chat, pues te pone. O sea, hay palabras que... Sobre todo con negro. Otra palabra, no sé si me ha hecho, pero negro. O sea, cada vez que dicen negro, me lo censuran. O sea, no sé... Sí, 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 en el mismo chat, sí, sí. Eso es. A mí no me dice nada. Mira, eso igual es mejor. En mi voz pasa bien. No, además, yo ya sé que a negro no he puesto como una palabra malsonante. O sea, eso lo sé, vamos. Es que en negro yo no le busco ni una connotación negativa a negro, ¿sabes? O sea, no... Ya sé que la gente a veces lo usa así, esto, pero yo nunca lo he usado con una connotación negativa. Así que nunca he puesto... Igual, hijo de eso, esas cosas sí, pero... Pero vamos, negro... ¿Se configura? Sí, creo que sí. Buah, es que hace tiempo que lo hice, eh. Sí. Puse... No, pero yo es que... Pero ya te digo, lo de negro nunca he puesto. O sea, es que de hecho, soy de las personas que le jode que negro sea como una palabra tabú. O sea... No. La que diréis que es lo que queráis. Es libre. Es libre. No digas eso a ver si... También pasa que por si es hijo de algún famoso no se les valora tanto. También, sí, sí. O sea, eso pasa a un huevo. O sea... Ya te digo, por ejemplo, Carlos Férez, el pobre, le han pegado de los pies por eso. O sea... Hombre, ¿qué ha dicho? ¿Qué tal estás? Muy buenas. Una nueva. No te van a banear, pero creo que... Se puede hacer stream en YouTube y todo. Creo que... Espera. Sí, sí. Daniel Bell lo hace. Me parece. Espera. ¿Daniel Bell lo hace en Twitch? Sí. En Twitch, en YouTube y Facebook, ¿no? Me parece que Daniel Bell lo hace. Sí, sí. Sí, sí. Creo que sí, eh. Dime que me llega el mensaje siempre de que está en Twitch. Sí, 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 sí. Bregor, muchas gracias por el follow. Cuando intentas ser bueno, te toman como tonto. Sí, sí. No, es que... Esta censura... ¿Habéis visto de... Bueno, no quiero meterme aquí en política porque ni me interesa, ni me importa, ni nada, pero... Que han puesto esto, que los medios ya no pueden informar... Desinformar. O sea, claro, habla lo que consideren desinformar. O sea, vete a saber. O sea, que están censurando a los medios, tío. Es increíble. Y me da suda la política, eh. O sea, yo aquí de política... Mira, ya os digo que no... Vamos, no me gusta ni uno de los partidos, así que... Vamos. Pero, joder, estamos viviendo un momento... Vamos. Dicen que ahora van a cerrar la semana que yo. Ya sé. El día 9. Lo que pasó ayer, tío. Sí, el día 9, sí. Eso dicen, eh. Hombre, también te digo... Te digo también una cosa, eh. Que en España se ha dicho ahora que las consolas de nueva generación ya no se pueden comprar en tienda. Y todavía no se ha cerrado, eh. Igual tiene información que esto, eh. Y tiene información que no sabemos y... ¿Quién ha dicho esto? Joder, pues los del game y toda la movida. Y los de Sony y tal. O sea, que no se puede comprar en tienda. ¿Y dónde coño la compro? No, te la mandaron a casa. Porque yo creo que ya saben que se va a cerrar. O sea, los negocios, algunos negocios ya saben que se va a cerrar. Y eso, y ya están diciendo, pues, que en tienda no se puede comprar y no sé qué. ¿Y la tienda distribuye en online? ¿Entonces qué se lo compro? ¿Al señor de Sony? ¿Te lo llamo por qué démonos al...? No, no. O sea, si has comprado en X tienda, pues, eh... Te cambiarán, pues, de alguna forma a casa y listo. O sea... Igual. Sí. Y según parece, Sony no va a tener más consolas hasta el siguiente año mínimo. Hasta enero. ¿Minimo? Sí. Pues yo la quería para allá, eh, tío. Ya, eh. Yo también, tío. Es que estoy picado con Sony, tío. Porque no me gusta nada la consola. Lo que pasa que... Pues eso. Es que los juegos, tío, de Sony me molan demasiado, tío. O sea... ¿No te gusta la Play 5? ¿Sí? No, es que... Va, ni tiene retrocompatibilidad. Luego tiene... ¿No tiene? No. Ah, con Play 4. Sí, con Play 4 sí. Hombre, faltaría más. Joder, con Play 4 que no tuviese. Madre mía. No, pero, tío, con Play 3. Y con la 2. Joder, es que compras la Xbox y puedes jugar desde la primera Xbox todos los juegos, eh. Es que es brutal, eh. Y claro, hay gente que igual no lo usa y, bueno, me alegro por ellos porque no están como yo. Pero, joder, es que a mí me jode mucho. O sea, uff. Pero bueno, o sea... Pero al final sé que me va a comprar la Play 5. O sea, eso... Vamos. Pero la Xbox también me gusta tanto, tío. Es que me gusta mucho. La consola es perfecta, la Xbox. Ay. Qué suerte que tiene. Ya, ya. Sí, sí. No me voy a quejar. No me voy a quejar por esperar unos cuantos meses porque... Sí, no sé qué, porque hay peor. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, en ese sentido... De hecho, fíjate que yo soy un obseso de comprar todo de salida, no sé qué, mientras puedo, claro. Y... Y lo dejé en la Play. Me negué a comprar lo de salida, eh. O sea, para que una empresa... O sea, como Sony, que tenía al 200% mi compra ya hecha, para que yo diga eso... O sea, lo ha tenido que hacer muy mal, eh. O sea... Para perder mi venta de salida. Pero bueno. Pero bueno, o sea, ya digo. No voy a... Además, el Cyberpunk este lo tengo desde esto. De PC y de Play 4 lo tengo comprado. Así que... Vamos. Puedo disfrutarlo ahí... En todos sitios. Yo tengo las ganas de que salga aquí. Sí, sí, tío. Sí. ¿Ese cuándo sale? El 20... El 10 de diciembre. Todavía... Es que... Como quieras, es increíble la sala. Yo también lo he comprado. O sea, ahí... Es que hay una tienda, tío. ¿Has comprado ya? Sí, es que hay una tienda que... Por comprar de salida... Te cuesta 40 pavos el juego. De salida, eh. Y de hecho... El Watchdog también... En vez de eso. 60-70. Me costó 40. O sea... Realmente es que, joder... Me compensa comprarlo de salida. Sí. En esa tienda. ¿Eh? ¿El qué? Sí. Sí. Es que es la leche. O sea... Y el Cyberpunk... ¿Por qué me he comprado al coleccionista? Porque si no... Hubiera comprado ahí otros 40 pavos. Cyberpunk para Play y Xbox. O sea... Ahí hay algo raro, no sé. O sea... Es como... Eh... No sé, con los iPhone, por ejemplo, están mucho más baratos. Sí, pero... Eh... Eso sí he leído, eh. Bueno, yo en juego... Sí, pero yo en juegos... Eh... He comprado y todos perfectos al mismo día. Incluso el... El Watchdog me llegó un día antes, tal. Pero... Eso sí. Eh... Tened cuidado con electrodomésticos y tal. La gente está muy disgustada con... Con... Con ese tema. O sea que... Bueno, por si acaso os digo por si vais a comprar otras cosas. Entonces, con móviles también están muy disgustados, eh. La gente. ¿Sí? Sí, sí. De lanzamiento, incluso. O sea, es que... Tienen que ser nuevos. Sí. En el iPhone están vendiendo más barato. O sea, no entiendo cómo... Podían hacerlo. Sí, sí, no lo sé. No lo sé. Pero a mí, por lo menos, el trato, el tal... En los juegos, eh. Estoy hablando de los juegos, eh. Eh... Súper bien. O sea... Vamos. No sé. Ya te expliqué ese cómo funcionaban los de los juegos en el costo móvil, eh. ¿No te acuerdas? ¿Cómo era? Especial, el juego... No. Se me ha ido la olla todo antes, ¿no? Que se ponían los del costo móvil en la puerta del game. Y a los niños les robaban locos, lamentablemente. Y entonces luego los vendían más baratos en tu página. ¿Eh? O sea, han perdido ya un compadre, eh. ¿Qué? ¿Qué? No, eso no puede ser real. O sea... Que no es coña, tío. Ah, ¿eh? ¿Qué es coña, no? Obviamente. ¿Cómo era? ¡Hombre! ¡Claro, claro! Es que... Digo, pero se ha vuelto loco. O sea, Juan, métete en algún sitio. O sea, no, no. Es que además me imagino, ¿sabes? Ahí el tío... La escena... O sea, esperando ahí en la tienda a los críos, ¿sabes? Y la gente sin hacer nada, eh. No sé. Me ha explotado la cabeza, tío. Sergio, ¿cuál ha sido el mejor juego que ha jugado últimamente? Joder. Mira, uno que esperé muchísimo tiempo y me arrepiento un huevo. El Ori, tío. No sé si habéis jugado. El Ori and the Blind Forest y el Ori and the Will and the Wisp o algo así me parece que es. Pues, pues, me pareció. O sea, el mejor metroidvania que he jugado en mi vida. O sea, vamos. Impresionante. Y yo, claro, yo también soy mucho de... Algo malo que tengo es que juzgo mucho a la hora de comprar como... Me gustan los triples A, ¿no? Entonces, por ejemplo, Watchdog, ¿no? Oh, joder, un Watchdog que puedes hacer no sé qué, tal, tal, tal. Y ves un Ori y dices, va, uno 2D, tal. Que los 2D me encanta, eh. De hecho, los metroid, por ejemplo, los 2D son casi los que más me gustan y tal. Pero Hollow Knight me encantó también, un metroidvania brutal. Pero es como que no me causa tanta impresión de primeras. Y me he dado cuenta, o sea, que el Ori es el mejor juego que he jugado en... Vamos, o sea, en mucho tiempo. De hecho, mis juegos favoritos de la historia. O sea, sin duda. ¿Y el Vaso Tsushima? ¿Qué opinión tenés? Ah, me sorprendió mucho. Tampoco me lo esperaba... No esperaba gran cosa, la verdad. Y lo jugué y, aunque no es perfecto, pero muy divertido. Muy divertido. ¿Sí? Sorpresa total. Sí, son de esas cosas que... Dibia. Que pensaba que ibas a decir el de Harry Potter. Ah, pero... Sí, joder, el de Harry... Ese es nostalgia. Ese es nostalgia pura. O sea... Bueno, en su día fue muy bueno, eh. A mí me gustó mucho. Además, soy gran fan de eso. De... Juegos basados en películas. ¿Sabes? O sea, que pase lo mismo que la película. Es como que veo la película y de alguna forma quiero sentirme en la película. Entonces, cuando hay un juego basado en la película es como que me puedo sentir dentro de la película. No sé, es... Me parece... Joder, por ejemplo, el... Mira, uno de los que voy a jugar en... También... Bueno, voy a jugar, siempre digo, pero... En Twitch es esto. El Spiderman. El Spiderman de... La primera película, de Raimi. Ese... Ese tenía juego. Tenía yo la GameCube ese juego y... Y es brutal. O sea, es... Sigue la... Bueno, salen enemigos nuevos y tal, eh. Pero sigue un poco la... El rollo de la película. De la GameCube. ¿Ese es el de Play 2 o... Sí, creo que es el de Play 2, sí. Es el mismo. Joder, sí. Sí. Ah, muy guapo. Joder, está brutal. ¿Y al... ¿Al Repreemption le jugaste? Sí, uf. Brutal. Pero eso sí, es que tienes que tener dos vidas para jugar a eso. O sea, es que... Me acuerdo cuando estaba jugando. Es que cuando me tocan juegos tan largos, tío... Claro, sobre todo juego igual de noche y así, ¿no? Y... Y... Joder, es que no duermo una mierda, tío. O sea, es que... El Red de Redemption estuve un mes, tío, que casi no descansé. O sea, fue un... Una locura, o sea... Una locura, o sea... Sí, al final de la noche te pones a gusto. Pa, pa, pa. Joder, de días trabajado de puta madre y tal. Pero claro, luego llegué al día siguiente, tío. No has dormido nada. Estás cansado. Estás... Uf. Es que es... Es... Malísimo. Malísimo. Por ejemplo, mañana me voy a pegar un vicio a no sé qué. Porque tengo que sacar los rendes. Y tengo que dejar el ordenador por ahí. Así que... Mañana tengo día de vicio. Bueno, seguramente. No sé, a ver si... Si no ocurre nada extraño. A ver. De tablo, nos lo permite. Sergio. Sí. Dime. Es que hay un momento muy directo. Sí. A ver. Vale, ya veo. A ver. A ver. Es que, tío, mira cuántos los que os he sacado. Sí, sí. Es que... Que hay un huevo. Sí que los veo un poco gruesos. Un pelín gruesos. Sí. Los... Los de frente, sobre todo. Son un poquito más finitos. Y luego... A ver. Pon de frente. Ah, es que va con un poco de retraso, eh. Por eso... Sí. Y luego... Me parece... Espera. No sé si estoy equivocado. Pero me parece que el que has hecho ese... El cruzado. El del homoideo. Homoideo. Es el... ¿Has puesto nombres? No has puesto nombres, ¿no? No he puesto nombres, ¿no? Eh... Sí. Ese de ahí. Eh... Ese me parece que es el segundo... Es que... Un momento. Músculos. Muy mal, Tato. Te voy a poner los números, ¿no? Te voy ganando. Antes que no vas a andar. Un momento. No seas mentiroso. A ver... Igual... Espera, eh. Que igual estoy... Es que justamente... Sí, mira. Mira, eso es. Mira, te paso... Copiar... Copiar imagen. Y pegar en Discord, por ejemplo. Se puede pegar en... Bueno, te pongo en general ahí. Subir. Sí, pues hágalo. Sí. Fíjate que el segundo... El que tienes el segundo del... Empezando del centro... Es ese que... Que tienes cruzado. Y tú tienes como el tercero. Como uno... Como... Otro más. O sea... O sea, tú tienes uno, dos... Y luego tienes el... El que se cruza. ¿Sabes lo que te digo? O sea, el que... El que estás viendo ahora... El que te ha dicho que eso... El homoideo ese... Es el segundo... Bueno, todos visibles. A ver. Ahí. Te fijas que tienes... Uno, dos... Y luego por encima el homoideo. Y encima muy finito. Fíjate la imagen. Vale. Está el del centro. Está bien el que tienes en el centro. Y luego... Es el homoideo. Y el homoideo... Es bastante más grueso. Fíjate que es casi... Tan grueso como el... Como esto. El... El central. ¿Lo ves? El homoideo es el azul. No. El que... El que está... El que está cruzando el azul. El que va para afuera por el azul. Que es igual de ancho. Sí, a ver... Espera, a ver si encuentro otro... Otra imagen. O sea, que... Tengo que hacerlo más que uno. Sí, pero es que el que está... El que tienes por debajo... A ver, un momento. O sea, es que estoy mirando de... De su... Sí, es que el que tienes... El que... El segundo que tienes... Ese está mucho más en el costado. Está... Está mucho... Mucho más al costado. Tú tienes como... En la parte frontal. Te... Te fijas que tienes los dos en la parte frontal. ¿Vale? O sea... En orden, digamos... En orden de músculos... Sería el que tienes de frente... El que está cruzando... Y el otro después. De costado. ¿Entiendes un poco el rollo? Y más finos. Porque es que si no... Son tan gordos que... Que están... Están estos. O sea, se están estorbando ahí. No hay... No hay sitio. Tío, pero... Pero va guay el modelo, tío. Buen curro, buen curro. ¿Qué tal? Así... Como hay... Me pican a mí también, pues... ¿Qué? Pero tal, si has hecho bien la mand... ¿Has corregido la mandíbula primero? Eh... No me hace falta de momento... Corregir la mandíbula... Porque me he hecho una... La mandíbula. Sí, has conectado un de estos. No está con la mandíbula... Porque la mandíbula la tengo que subir para arriba un poco. Por ahí... Ahí... El traje... Ah... Es que me gusta picarlo. A ver, siempre hay que corregirlo primero. Si no... ¿Tato? Míjate... 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 Y que jugaba el... ¿Quién era el...? ¿Quién era el...? La Real. La Real está bien este año. Madre mía. No tengo idea, no tengo idea de fútbol. ¿Algún equipo de Selección? Yo de Osasuna. Pues tú... Seguí con seguridad, ¿eh? Claro, pero... Sí, sí. Totalmente... Claro, así tiene que ser. No como vos, Tassio, que yo me quité que eras como de tres equipos. Es verdad. Es verdad. Del Barça, del Madrid... No, no sé. Nada, nada, nada. No hay que ser seguidores. No hay que ser seguidores. No hay que ser seguidores. Al final, al final no supiste en ningún momento decir de qué equipo eres. De verdad. No hay que ser. El tema es del Madrid. Pero eso es del Madrid, claro, me preguntaste. ¿Pero has seguido toda la vida del Madrid? Bueno... De pequeño... Ah, y después... En un momento me dijiste que no sé... Ahora no sé. ¡Hostias! No, pero fue porque... Madre mía. No, no, no. No, no, no. No hay que dar explicaciones. No hay que dar explicaciones. No hay que dar explicaciones para decir de qué equipo de fútbol somos o no sos. Y la verdad es que no soy ninguno, entonces. No hay que estar todo. No hay que estar todo. Muchas gracias, Pelayo, tío, por la suscripción. Me ha pegado un pegado... Porque antes el sonido de las suscripciones me sale por esto. Por el... Por el altavoz. Pero ahora me ha puesto en el casco a tope, chaval. Me ha pegado un susto. Muchas gracias, tío, Pelayo. Oye, a ver... A ver cuando te unes, tío, Pelayo. Yo... Te estoy esperando aquí. Pelayo es el profe de... Sí, sí. Es un crack. Pasamos ahí por su... Por su canal. Haced un poco de presión. Pa' que... No, sí. No, tenía... No, tenía canal de esto. Tenía canal de... De Twitch. ¿Cómo se llama? Que lo busco. Sí. Ahí, eh... No, Pelayo. Pelayo. Si clico en el nombre, pues... Sí. No, pues... Pues eso, que... Además, con Pelayo está, tío... Por ahí Ibai, que también anda por aquí, me parece. Está... Sí, sí. Está ahí bien. Sí, sí. Está ahí bien. He cotillado unos trabajos de Ibai, eh. Ya, 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 sí. Ya, no... ¿Hace streamer? No, no, ya, no. No, no hace ahí streamer. He dicho de coña, eh. Por si alguno... Pero eso sí, por su Artestation o lo que sea, pasamos por ahí, eh. O sea, eso no... O por su Instagram también. A Artestation y a Instagram también. Instagram, eso sí. Instagram y Artestation ahí. Oye, que bueno, que no me habéis dejado explicarme. Mira, os voy a explicar. Que yo no sé si vale la pena, ya, hombre. Salte, salte. Salte, salte. Ah, ya, eh. A ver. Si vosotros sois de un equipo... Como el Barça. Voy a poner el ejemplo del Barça, ¿vale? Claro, y luego pierde, claro. Es que hay gente que en vez de perder equipos es de jugadores. Claro, no, no. Eso no es así. No me interrumpas. No me interrumpas. No me interrumpas. Si, o no, si. A otro equipo. Me juego el dedo meñique derecho. Porque el izquierdo me lo juego antes. A que un montón de los que son del Barça se van al equipo que se hagan. Vamos. Pero esos no son verdaderos hinchas de fútbol. Esos no son verdaderos hinchas. ¿Una hincha de un club? No, es una. Te he dicho que desde que Cristiano no está, pues el Madrid es para mí, ¿verdad? Pero bueno, pues soy de Madrid. Pero la gente del Madrid no se ha ido al otro. Claro, a ver. Yo, yo, hablando de esto, yo soy Osasuna. Pero evidentemente me gusta Messi, me gusta Cristiano, me gusta… O sea, me refiero, me gusta verlos. Yo cuando veo el Barça disfruto. Pero, evidentemente, soy Osasuna. O sea, eso no tiene… Pero en este equipo no hay ni un Messi ni un Cristiano. ¿Sabes? ¿Cómo que no? Sin pasta, pero sí hay, sí. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. ¿Se puede? Yo quiero. Sí. Yo soy de Boca, de acá de Argentina. Y acá han salido muchos jugadores que han ido al Barça, que han ido al Madrid… Sí. Y cuando esos jugadores se van, los hinchas de Boca no dejan ser hincha de Boca. O sea, sí, el 7-8 a Boca y tratar. Claro. Así es. Hombre… Sí. Hombre, también sé de mucha gente que igual… Yo, por ejemplo, en el tema de… A ver, depende. Yo, por ejemplo, en la Fórmula 1 nunca he sido de equipos. Hay gente que es, por ejemplo, de Ferrari. Yo… Vamos, de equipo… No soy… Yo soy de pilotos. O sea, me gustan los… Los pilotos. Pero… Hombre, yo soy adoncista a tope, pero… Buah, este… Mira, este año la pena es que los coches son una puta mierda. O sea, me refiero que… Que… El único que puede ganar es Hamilton y botas. Porque no hay otra opción. Pero si no, hay unos pilotazos este año. O sea… Pfff… Increíble. Mi madre veía la Fórmula 1… La época buena de Alonso. Joder… Era… Era brutal. Bueno, también pasó… O sea, me refiero… Uf… Hubo… Hubo cosas ahí con Hamilton y con… Uf… Qué mala leche esas épocas, tío. ¿Se escucha, Sergio, la película de Ford and Super Mario? Eh… No, tengo pendiente, tío. Me cago en la leche. Uh… Sí, 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 sí. La semana pasada. Película. Sí… Joder… Sí, sí. ¿Has visto el doblaje de Hamilton en Cars? De Hamilton de Alonso. ¿Doblaje? Sí, es un doblaje para Cars. No… No he visto. O sea, he visto… He visto… La película la he visto, eh. Pero… Pero no… No, la… La última de Cars. No sé cuál es. Ah, la última. No, la última me falta por verla, sí. O sea… Joder. Lo verás. Es muy mal, loca. Sí. Siempre la he ido, sí. Sí. Son los alumnos. Estoy aquí con… Con ellos ahí charlando un poco mientras curran. Por… Eh, Josio. Que… A ver si se… A ver si se… Incita a les a que se metan a hacer tweets, macho. Lo único que hace es Arix. Sí. Ah, Arix. Joder. Tú, oye. Que no le he visto a Arix. Le sigo, ¿no? A Arix. Espera un momento. ¿Cómo es…? No jodas, espera un momento. Pero… Pero decirme eso. No… No me he enterado. ¿Dónde le habéis puesto eso? No, es que no… Es que no lo he puesto. Ah, no… Ah, joder. Es que no lo vi. O sea… Madre mía. Osasuna ha jugado con 11 y a morir. Eso es, tío. O sea… O sea… Mira, hay años que te juro que me han deprimido Osasuna mucho, eh. Porque eran muy malos. Pero la verdad que… O sea… En el Salar se vive… Yo… He ido a varios campos, tío. Y en el Salar, tío… Eh… La afición es la puta leche. O sea… Es la leche. He visto, tío… Un día fui el partido más memorable que habré visto contra el Sevilla. Íbamos perdiendo 2-0. Un poco contra… Sí, sí. Contra el Sevilla. ¿Eh? Sí, sí. Y… Pero… 2-0. Y la gente, tío… En minuto 80 y pico… La gente, pero… Animando como… Pero, pero, pero… O sea, tú… No he visto el campo gritar tanto. Eh… Y ganaron 3-2, tío, al final. Remontaron los últimos minutos. Me acuerdo que… Acabó sangrando, tío… Metiendo un gol… Porque le pegaba un jodazo… Y se… Toda la cara sangrando… Impresionante. Aquello fue un… Vamos… Impresionante. O sea, no he visto un partido así. Que los sevillanos gritando… Ojo, eh. Ah… Sí, sí. Hay… Hay jaleo, pero… Dime, dime. Yo tengo un colega de mi cuadrilla… Que ha jugado… En el Sassu. ¿Sí? Hostia. Joder, qué guapo. No he sido muy buen recordador de él, pero… Pero tú. Jajaja. Hombre. Joder, pero… He conocido futbolistas y… Joder, porque… Porque se fue… Bueno, estuvo a juicio con el Sassu. Sí, sí. No había amigos, pero… No jodas. Es que hay un… Algunos juguetes son un poquito violentos. Joder. Guay, eh. Hombre, si te hace… Si te hace alguna putada… No sé qué le habrían hecho, pero bueno, si te hace una putada… O sea, al final los Asuna es… Es el… Lo que es el… Bueno… Como el escudo, ¿no? O sea, luego que haya gente gilipollas dentro, seguro que hay gente… O sea… Me refiero que… Algún presidente por ahí… O algún tal… O sea… Es como el Barça ahora con Bartomeu, ¿no? O sea… Bartomeu ha salido rana… Pues… Pero eso no quiere decir que el Barça sea una mierda ahora, Sino que el Barça… Lo que es el equipo, pues… Sigue siendo el Barça… Pero luego, bueno… Te han salido ranas ahí a unos cuantos… Y pues bueno… Les echas y… Venga, a renovar un poco… El… Esto… La plantilla… Bueno, la plantilla y todo ahí… Directivo y tal… Joder… Me ha dado pena, eh… Porque digo… ¿Por qué? O sea… Sí, pero… Con… Con la imagen de… De héroe casi… Que tenía Messi ahí en el Barça… Y se va a ir con… Con una imagen… No sé… Mala… O una sensación… Mala… Para mí ahí fue culpa de la dirigencia… Porque Messi se había ganado ya todo el derecho de irse… No, no, no… Por supuesto… Claro, claro… Sí, sí… Pero… Bueno, a ver… También hay que entender un poco en el sentido de que… Es que… Estás pagando por Messi 100 millones al año… Al año, eh… Y claro… Si vas a sacarle… Ostras… Por lo menos… Algo de rentabilidad… Porque el Barça está jodido económicamente… Está muy jodido el Barça, eh… Entonces… Yo no me gustaría ser el Barça ahora mismo… O sea… Porque está muy muy jodido… Entonces… Yo creo que había que llegar a un punto medio… Lo que no se puede hacer es lo de… Lo de Bartomeu… O sea… Que le dijo… Sí, 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 sí… Y al final de temporada te saco… Y luego… Mierda… O sea… No se puede hacer eso tampoco… O sea… Hay que ser justos con todo el mundo… Y no se puede mentir a la cara… O sea… Mira… Eh… El… El esto… ¿Has visto? Tiene… Tiene una pared ahí pintada con su… Con su foto y no se que… Hombre… A ver… Si yo también hubiese sido con un abuelo… Me hubiera pintado yo también en la pared… Pero… Pero… Pero vamos… No, pero bueno… Si te fijas también… O sea… Messi tendrá sus fotos en la pared… Y el otro… Sus fotos… O sea… Al final… Lo que han conseguido es… La… La puta leche… Y yo… Si algún día… Eh… Pues eso… Bueno… No me pondría a mí… Pero… Si yo trabajo pasais… Pondría mis trabajos expuestos… O sea… No soy yo… Pero… Pero eso… Serían como tus logros, ¿no? De alguna manera… De alguna manera… Sí… 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 Eso sí… Pero… Pero parece… Buen chaval, eh… O sea… Me refiero… Tiene aspecto de chulo… De que… O sea… Se gusta a sí mismo… Pero… Parece luego un buen chaval… No sé… No me da… Como mala espina… Jajajaja… ¿El que qué? Messi o con Cristiano… ¿El que qué? Messi o con Cristiano… ¿Cuál prefiero? Si tuvieras que elegir uno para tu equipo… Hombre… Yo… Yo siempre he sido de Messi… O sea… Es que los dos… Para mí me parecen… Hombre… Ejemplo de… Esperad… Ejemplo de deportista… Es Cristiano… Para mí… Porque Cristiano es… Como… Un… Una persona normal… Pudiendo hacer cosas… De dioses… Y Messi para mí es como… Dios… O sea… Dios en el sentido de… Que tiene un talento… Que no… No tiene nadie más… Es… Es como que ha nacido con ese talento… Y Cristiano… Es como un tío humilde… Que dice… Eh… Te voy a joder… Cabrito… O sea… No… Humildad en persona… Bueno… Bueno… A ver… Eh… Tampoco… Tampoco conocemos a… Pero… Si vos te pones… Si vos te pones… Si vos te pones a… Si vos te pones a comparar… Eh… Humildad de uno y de otro… Messi está… Vos lo ves en la prensa… Y siempre está como… Alardeando como… Sí… Sí… O sea… Si… No… Sí… No… No quería decir humildad… Quería decir esto… Eh… Que es una persona normal… Y que… Y que con trabajo… O sea… Es como que… Te viene Grasetti… Para mí Grasetti me parece un tío talentoso… Es un tío talentoso… Entonces… Tú… Tú eres un simple humano… ¿Sabes? Un simple humano… Y… Y dices… A este cabrito le voy a superar por mis huevos… O sea… Haciendo lo que sea… Y… Y… Si hay que meter 10 horas… O 14 horas entrenando al día… Lo voy a meter… Y Messi seguramente pues… Eh… Se da más de… De eso… De disfrutar jugando… Y a Cristiano le veo como un… Un puto terminito… O sea… Le veo como un terminito del deporte… Entonces… Eh… A mí… Como… Deportista… Como ejemplo de deporte… O sea… De que… Superase a sí mismo… Cristiano me parece lo máximo… Pero como… Fútbolista… Messi tiene algo que… Nadie ha tenido… Ni… Ni tendrá… O sea… Eso es… Y yo prefiero evidentemente… Ese talento… Pero como deportista… Prefiero a Cristiano… Porque… No por persona ni nada… Porque me parece coger a un deportista… Y llevarle al extremo… O sea… Me acuerdo que… Un día sacaba fotos… Y estaba a las 4 de la mañana… En una piscina de frío y calor… Porque había entrenado hasta no sé qué horas… Y al día siguiente se tenía que… Buah… No sé… Unas movidas… Y digo yo… Madre mía… A las 4 de la mañana… En una piscina de frío… Va… Yo muero… O sea… Vamos… Me dejo meter goles antes, tío… O sea… O sea… O sea… O sea… En otras piscinas… O sea… O sea… Bueno… Maradona también creo que es algo tipo así… Sí… 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 Un poquillo así… Lo que pasa que mira… Fíjate… Lo que han tenido Messi y Cristiano… Que es… Esa constancia y… Deportivismo y tal… Deportivismo en el sentido de que le encanta el deporte y tal… Por ejemplo… Ronaldinho… Mira… Maradona, Ronaldinho… Todos estos… Son increíbles futbolistas… Pero… En cuanto han visto un poco… La fiesta… Buah… Se han despendido… O sea… Se han ido de madre… No han sido esos deportistas que… Han sido años y años y años trabajando… ¿Sabes? Eso es… Uf… Es muy difícil ver eso, eh… Y tener… Bueno… Haber tenido en la Liga Española… A los dos juntos… O sea… Es algo que… La gente… Es un poco tonta… Porque mientras yo disfrutaba de los dos como un crío… La gente se estaba pegando… Por a ver quién era mejor… Pfff… Pues bueno… Pégate… O sea… O sea… Sí, sí, sí… La verdad es que… 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 Tenía mucha suerte como… Total… De vivir como generación… Eso… Sí… Totalmente… No es muy común… Que coinciden dos jugadores de ese estilo… En un mismo… Momento histórico… Totalmente… O sea… Y han estado 10 años… 10 o 12 años… Tío… Que todos los putos balones de oro… Eran suyos… O sea… No paraban… Uno, otro… Uno, otro… O sea… Es que era… Vamos… Impresionante… Sergio… Ya que tiene anatomía… ¿Quién crees que es mejor anatómicamente? ¿Cristiano o Messi? Hombre… Eh… Sí… Pero… Messi me acuerdo que llegó hace un par de temporadas o tres… Que ganó mucha… Mucha musculatura, eh… O sea… Me refiero que… El cabrito… Se puso tocho, eh… Porque le dijeron… Que su punto débil era… Eh… Que la gente… Cuando le empujaba… Que se… Se… Era muy pequeño… Y se desestabilizaba muy rápido… Entonces el cabrito vino y al año siguiente se… Se vino… Cuadrado el tío, eh… O sea… O sea… No… No… Sí… Es… De… No, de pe… Eso es, sí… De pequeño… Sí, eso es… Sí… Ah, también… Que se lo ponga el Barça… Sí… Eso es… Sí… No, hombre… No sé… No sé qué problemas… Igual también tenía problemas de salud… O sea… Al… No sé… O igual simplemente era… Por esto, eh… Igual era simplemente por el fútbol… O sea… Pero… No, él tenía… Él tenía problemas de crecimiento… Y por eso era… Contraproducente para poder jugar el fútbol… Por su estatura… Por eso… Acá en Argentina… El equipo de fútbol… El fútbol que lo tenía… No… No le podía pagar la operación… Después River… Acá tampoco lo quiso pagar… Claro… Ahí fue cuando se fueron a probar suerte a… España… Y Barcelona sí lo aceptó… Y le pagó el tratamiento… Desde chiquito con… Con 11, 12 años… Se tenía que inyectar… Las… Las… Eso también… Las inyecciones… Se deportiza… Se deportiza… Y ser pequeño… Medio putada, eh… Pero… Eso… También me parece un poco injusto… O sea… Porque… Realmente… Eh… A ver… Es una putada que… Nazcas así y ya está… Pero en el culturismo, por ejemplo… Hay ciertas normas… Que si tú no… No cumples… Porque genéticamente… Has nacido así… No puedes ser ya… Culturista… O sea… Por poder sí… Pero nunca vas a ganar… Nunca… Porque en realidad… Entonces… Creo que también… En algún sitio más había… Que… Tenías que llegar a una estatura media… Para poder participar bien… Eso… Me acuerdo en el aquapark… Pero… No sé… Dame… Un día me… Estás muy fuerte… No llega… Sí, me acuerdo… Joder… Un día… Quería… Quería participar, tío… Y era… Bueno, era de crío… Era de adolescente… Pero… Era 1,75… Y me dio 1,74… No sé qué… Que no puedes… Digo… Coño… Es un puto centímetro, tío… Al final me dejaba… Pero no… Sí, sí… Un poco… Muele la cosa para arriba… Para que… Puntillas… Cómo te curran los detalles… Muchas gracias, Juan, eh… Joder… He visto ahora el mensaje… Muchas gracias, Juan… Dime… Perdón… Que… Lo que decía… Que… Yo creo que me he citido un poquito más de méritos por eso… Porque… Sabes… Es como una dificultad… Sí… ¿Sabes? Sí… Sí… Hombre… No sé hasta qué punto le perjudica eso… O sea… La verdad que no… No sé hasta qué punto… Pero bueno… Sí que… Te viene un gigante… Como… Sí… Pero es que los gigantes también son mucho más torpes, eh… O sea… Me refiero que… El ser grande también es… Eh… Perjudicial… Porque realmente es muy torpe… Bueno… Quitando… Hay alguno gigante por ahí… Sobre todo… Estos que… Estas personas negras… Sabes que son gigantes… Pero corren… No sé cómo lo hacen… Pero corren a una leche… Me censura en mi… Mi propio canal, ¿sabes? Te imaginas… Te mueras… Te mueras… Te mueras… Te mueras… Te mueras… Sí, sí… Pero joder… Es que hay… Eso… Hay casos que… Es que… Los negros físicamente son… Son otro… Otro planeta… No… No se puede competir con ellos… O sea… Has pasado mi mensaje… Espera… Tu mensaje… Espera… No… Ah, no… A mi no me sigue Sergio… Ahí lo dejo… Pero… Subes algo… Haces directos de 3D… O como… No sé… O sea… Yo sigo… Si hacéis directos de 3D… O sigo, eh… No tengo problemas… De hecho… Como ando tantas horas trabajando… Pues me suelo poner… No sé ni qué ponerme al final… Consumo tantas horas de cosas… Que… Que suelo poner a todo… Así que… Si haces 3D, tío… Si, si… ¿Te viste el último… El último directo que hice? ¿En serio? Eh… ¿Cuál? Pero… Llevas tiempo, no? Sin… Llevo tiempo sin… Sin verte… O sea… A ver… Hace mucho que no me hacía así… No, te… Te pregunté incluso en clase, me parece… Y… Y me dijiste que estabas en el pueblo… No sé qué… A ver… Sí, pero eso parece ya… Pero hice directo el otro día… El otro día… ¡Ah! Antes de ayer! No, no… Pues no… No tengo visto esto… Tú… Tú míratelo… Y el lunes… Tienes que entrar… Apostando… O… Por Marina… O por Sam… Tú… Tú entras en directo y dices… Apuesto por… Tal… Ya… En clase, perdón… En clase, en clase… La que lío… Madre mía… Madre mía… Madre mía… Que… Que se… Pero, por favor… Es que cuando te lo mires… Te vas a descojar a él… Hombre… Si… Si eso pasa, quiero llamarlo… No creo… Es que… Me da un poco, eh… Pero… Lo habéis puesto por… Por esto… Por… Por Discord… Donde que estabas en directo y todo eso… Se lo he dicho a Tacho… Que tiene que ponerlo por directo… Si tenemos el caso… Te recuerdo… Ah… El otro día dices… No… Pues… Si puse estoy… Igual lo puse… Estoy… En el chat del grupo… Trabajando… Y en directo… A ver… Eh… Pero bueno… Voy a poner aquí un… Un canal de directos… Ahí… Debajo de cosas ilegales… Ahí está… Claro… Para que se equivoque… Para que se equivoque… Para que se equivoque… Ahí está… Ah… Hostia… Pues sígueme… Que de vez en cuando lo hago… Pero me refería más a… Artestation… Ah… Coño… Joder… Pues… Pues esto… Pásame el link… Por favor… De tu… Es que no puedo clicar… No me deja… Eh… Joder… Porque… No sé… Igual no te sigo… Tengo… Mira… Os voy a enseñar las notificaciones… Bueno… Enseñar… Confiad en mí… Tengo 1981 notificaciones… De… De Artestation… Así que… Imaginaos ahí… 1981… Casi nada, eh… O sea… Que me refiero… Que tengo un jaleo yo en Artestation… O sea que… Pfff… Hay veces… Por ejemplo… Marina no… ¿A quién le seguí el otro día? Que no le seguía… Joder… Ya no me acuerdo… Pero había alguien que… Que no le seguía… Y le seguí el otro día… Y pensaba que le seguía… Pero… No… Pasa el link entonces por ahí, tío… El otro día estabas hablando, Sergio… De concursos… Y tal… No le hagas después… No le hagas después… El que… No le hagas después… No le hagas después… Jajaja… Esa… Esa es igual… Esa es igual… Eso es lo de menos… Yo… Yo he votado por Marina… Te has votado por… Jajajaja… Esa es la mierda… Es que mira… Todos los años que llevo de curso… Me pasa lo mismo… Y es que… Coincide… El… El… Lo que es el concurso… Con que estamos en mitad del personaje… ¿Sabes? Entonces… La gente todavía no sabe… Todas las técnicas que estamos viendo… Ni la retopo… Ni no sé qué… Entonces… Es como… Muchas cosas a medias… Es una putada, eh… Porque si coincidiese justo después… O sea… Cuando… Supiésemos todo… Sería increíble… O sea… Sería increíble… Ahí… Vale… Eh… Ya está… Si participa voy contigo, eh… Venga, venga… ¡Hombre! Yo voy a participar… Ya sabes… Ahí nos vemos… Ahí nos vemos… Ya está, tío, Iker… Listo… No, hombre… Yo… Joder… Este… Este año… No sé si… Si podría tampoco, eh… O sea… Pua… Este año… Estoy… Vamos… O sea… Entre el maldito inglés… Entre el… Esto… Es que… Entre todo… Vamos… No hay… No hay tiempo… Tú, Tarsio… ¿Has empezado con inglés o qué? Eh… Un día de este… Yes, I am… No, hombre… No, tampoco… Tampoco te pase… Hombre, también tengo que decir que… El otro día le vi a un… A un tío profesional… Hablando en inglés… Y… Y me puse bastante contento, la verdad… O sea… Sí, sí, porque… Ostras… El tío… Y eso que el tío… Lleva años trabajando en AAA, eh… Pero… Pero joder… Le costaba un poquito, eh… Sí, pero hay que… Hay que ponerse aquí en inglés… Es muy importante… Sí, sí, sí… O sea… Ya, tío… Es que me tengo que poner… Pero… Tengo que apuntarme… Y la chica con la que iba a apuntarme… Pues… Se ha arrasado porque… Covid y tal… Pero coño… Pero ponte… Ponte a aprender… Desde internet o lo que sea… O sea… No es… O… Claro… No… O sea… Si vos sabes yo… Que yo tengo un problema… Y es que si me pongo yo solo a hacer las cosas… Bueno… Si son de esculpir, no… Pero… Si son de transportar… Tacio… ¿Lo picamos? Tacio… ¿Lo picamos en aprender inglés? Venga… Crearos un canal en inglés, chaval… ¿Eh? Eso es lo que le propuso… Que creemos un canal donde… Solamente se puede hablar en inglés… No… Es que te estamos haciendo muchos spoilers de mi directo… Tacio… Me van hablando… Inglés en andaluz, eh… Que se me… Que se me escapa uno y yo entré a llamarme… Y yo te me ha entendido… Esta mañana… Esta mañana… Me ha llamado Samu… Y… Y… Le digo… Ah no… Le llamo yo… Bueno… Y… Me dice tío… Que tengo que irme a casa… Y le dice que… Guau… Me ha imaginado… Soltando en plan… Cosas estas ahí… Eso… Lo de Iggy… O… O… Como hable Iván yo así… En clase de inglés… Guau… Es que os… Es que os va a pillar, eh… O sea… Como me pilló a mí… Y… Y eso… Que os va a venir una entrevista de trabajo en inglés… Y os van a decir en la misma entrevista… Eh… Vale… En English… Y… A tomar por culo… Eh… ¿Eso te ha pasado? Joder si me ha pasado… Madre mía… Sobre todo la primera… Que vergüenza pasé… Madre mía… Es que… No… Espero que no grabase la conversación… Porque aquello… O sea… Buah… Era para meterme en la cárcel… O sea… Buah… Imagínate… Yo estoy aquí tranquilo… En mi cuarto… Entrevista de trabajo… Y… 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 Es que encima me dijo… Era un tío que hablaba castellano… Y me hizo una entrevista en castellano… Y me dijo… Ok… Now in English… Y… Eh… Así… Y… Y me quedé a cuadros… O sea… Pero… Pero… Mal… O sea… Pero… Pasé fatal… O sea… Y ya digo… Os va a pasar… Os va a pasar… Y cuanto antes… Os quitéis eso… Uff… Mucho mejor… Supongo que lo intentaste en inglés… Como pudiste… Claro… Claro… O sea… Vamos… Tenía que… Quería el trabajo… Que al final no lo acepté… Pero bueno… De igual… O sea… Quería… Que… 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 No, no… Sí, sí… O sea… Pero… Joder… Pero… Además era un trabajo que… Que me molaba… O sea… Que me gustaba y tal… Y por eso estaba tan nervioso… O sea… O sea… Es que ya me dijo… Es que… Vas a tener que hablar con todos en inglés… O sea… No… No hay… No hay otra… Hay gente aquí… De Japón… Hay gente de… De tal… O sea… Que… Que no saben castellano… ¿Sabes? Claro… Lenguaje de signos, tío… No hay… No hay… No hay… No hay… No hay… No hay… Joder… No hay… No hay… Si, hombre… Vas a andar… Joder… Vas a andar en una empresa con un traductor… Madre mía… Te… Te mueres… O sea… Ya lo sé… No hay… Sí… Pero bueno… Igual que… Igual que tú estoy yo… O sea… Que… Estamos todos… Estamos todos en la misma… ¿Hacemos deberes de inglés? Hacemos un word, eh… A tope, con deberes… Te llamas soy malísimo, tío… No eres el único que… Te llamas soy malísimo… Te llamas soy malísimo… Pero… Pero… Lo mejor tiene es esto, eh… Hablar con… Con gente… O sea… Me refiero que… Mira… Sí, sí, no… Fuera coñas, eh… Si os ponéis ahí entre… Entre amigos a charlar… Al final… Este… Siempre vas a usar… Un… Unas palabras concretas… Unas… Unas frases concretas… Hombre, no vas a ser… Como un inglés… Todo suelto… Pero… Siempre vas a usar… Expresiones y tal… Entonces… Ya te digo… Vas a aprender mucho más que… 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 Haciendo cualquier cosa… No, sí, hombre, joder… Entonces… Se nos va a 14 horas, tú… O sea… Para cuando diga yo algo… Se me ha ocurrido… Se me ha ocurrido una idea buenísima, tú… A ver… Atento, atento… A ver… Mañana… Pensamos… Un tema… Nos preparamos algo… Más o menos en inglés… Y antes de culpir… Veinte minutitos… Hablando en inglés… Claro, tío… Eso es… Te has fumado… Joder… No te imaginas… No, pero es… Está cojonudo… Hombre… Al principio os va a dar vergüenza… O sea… Eso es seguro… Ha sido… No lo voy a venir en español… Tranquilo… Bueno… Y a ti te ha sido… Tú que estás en directo… Y como te venga un inglés… Ya verás… Que a mí me han venido unos cuantos ya… Ya… Ya me ha venido… Cuantos días así me vino uno… Sí… Ya te escuché ya… En escrito… Va… En escrito perfecto… Sí… Con el traductor… Jajaja… Igual… Igual… Igual era un poco de vergüenza al principio… Pero una vez que empezás a hablar… Ya te… Te escuchabas… Y listo… A mí me ha pasado… Claro… Que por Skype… Bueno… Hablás… Y después me dices… Bueno… Pero necesito tener una reunión… Hablar… Y ahí… Y bueno… Listo… Claro… Por supuesto… Es que… Cuando te obligan… A mí me da mucha vergüenza… De hecho… Yo cuando hablo inglés… Hablo mucho peor de lo que hablo… O sea… Cuando estoy solo… Hablo mucho mejor… Pero me pongo los putos nervios… O sea… No sé ni qué estoy diciendo… O sea… Pero… Pero además fallos que… Tontos… O sea… Me refiero que… Entonces… Cuanto antes… Te quites esa vergüenza… Y lo digo también por mí… No solo por ti… Pues mucho mejor… La asociación… La asociación… La asociación… La asociación… La asociación… No nos ven nada… Eso es tío… Sergio… ¿Qué… ¿Qué consejo nos das como para…? ¿Varías como para…? No ahora obviamente… Porque yo por lo menos estoy roberto… Pero para saber cómo movernos en… Para entrar… Y todo eso… De a poco… En el curso que veo… Lo primero sin duda… O sea… Es… Lo que os dije… Que empezaseis a compartir mucho… O sea… Eh… Porque… A mí por ejemplo… Me han llegado… Muchas ofertas de… De trabajo de YouTube… Que era… Justo la plataforma… Menos profesional… Sí… O sea… Que no… Justamente lo tenía como más… Así como más de hobby… Más de… Y me llegaron… Bueno… Y no sabes los escultores que he conocido yo por ahí… O sea… Que gente que… Pero gente… Por no poner nombres que me han llegado… Pero… Digamos… Un Daniel Bell… ¿Sabes? Y de repente… Te habla… Y te dice… Oye tú… Que estaba viendo tu tutorial… No sé qué… Y digo… ¿Qué cojones haces viendo mi tutorial? ¿Sabes? O sea… O sea… Y… Y… Justamente… La plataforma que menos profesional tengo… Eh… Es la que me ha salido así… Entonces… Yo compartiría todo… Pues eso… Como hace Tasio… Subir los vídeos a YouTube… Subir en Instagram… Vuestros avances… En Twitter… En Facebook… Meteos en grupos… Eh… Hablar con gente… Pues… Todas esas cosas… O sea… Os va a ayudar un montonazo… Y eso es poco a poco… Eh… Es día tras día… Eh… Trabajar… Trabajar con eso… Eh… Generados… Un público… Es que además… Cuanto más gente te sigue… Es como que… Mayor… O sea… Mayor probabilidad… De que te vean… Gente que te interesa… O sea… Interesa me refiero a empresas… Eh… Que te vean empresas… Entonces… Muchas veces estás sin… Vamos… Sin querer buscar trabajo… Yo por ejemplo… Ya os dije… En este momento concreto… Yo no estoy buscando nada… Ni yo estoy a mi rollo… Tengo mis rollos… Ahora… Y… Y de repente… Pues eso… Te llama una empresa… Y te dice… Oye… ¿Qué te he visto? O sea… Que realmente… No estaba buscando nada ahora… ¿Sabes? Pero eso… Te llaman… Te llaman la empresa… Porque te dicen que te vieron en… Sí… En YouTube o Instagram… O en tal… O sea… Sí, sí… Y… Y… Y además… Es que no… No tiene… Es como que no tiene sentido… Sentido en el sentido que… Tú estás buscando trabajo igual… Y nadie te contrata… No sé qué… Y de repente… Estás así como en plan… Tranqui… Y alguien ve tu perfil… Y te llaman… O sea… Sin más… Yo… Yo por ejemplo… En ese sentido… Nunca… O sea… Esto quedó como flipado… Porque yo realmente nunca he buscado trabajo… O sea… Porque… La mayoría de trabajos siempre son como de fuera… Hacia afuera… ¿Sabes? Entonces… Yo siempre he estado en plan tranqui… A mi rollo… Con mis cosas… Con mis trabajos… Con no sé qué… Y… Y me han ido llamando… O sea… Y ya está… O sea… Entonces… Ya os digo… Mientras estéis en el curso… Podéis hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora mismo… Que es… Ir subiendo contenido… Y bueno… Si os llaman… Veis si os interesa o no os interesa… Y si no… Pues… Pues nada… O sea… Es lo mejor… Veo mucho que… Veo mucho que ya están en industria… Por ejemplo… Como vos que… Que siempre recomiendan eso… Pero veo como que pocos… Eh… Hablan de… Armar un portfolio… Y… Y enviar un portfolio… No sé si… No… Pero es que yo creo… No… 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 Si está bien visto… Lo que pasa que… Lo que te digo yo… Eh… De que… De que… Tengas el trabajo… Porque si tú vas a una empresa… Seguramente habrán enviado… Dos mil personas… El portfolio… Entonces tú eres como… Una de las dos mil personas… Pero si… Están… Si te encuentran a ti… Eso es que… Les estás interesando… ¿Sabes? Entonces ya es… Es muy distinto… Entonces yo como no tengo… Ni una necesidad ahora mismo… De… De un trabajo así… Yo dejo ahí el portfolio… Y si me encuentran… Pues bien… Si no… Pues también… Y para adelante… Y vosotros… Lo mismo… O sea… Ir… Ir creando ahí… Subiendo cosas y tal… Y si os llaman este año… Pues mira… Cojonudo… Si… Si no… Pues… Seguir un poco trabajando… Porque yo ya digo… Mínimo… Un par de años de estudio… Así fuerte… Hay que darle… O sea… Un par de añitos de estudio… Entonces… Pues bueno… Vais subiendo tranquilamente… Sin estrés… No, no… Ir subiendo… Actualizando cositas… Ir así un poquito… Poco a poco… Si… Si… Dime… Un momento… Un momentito… Que estoy aquí cerrando esto… A ver… A ver… A ver… Aleja un poco… Sí… 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 Lo mismo iba a decir… O sea… Estaba viéndolo y digo… El degradado y la ventana cuadrada… Es como… Me está… Me está haciendo… Me está haciendo daño… No… No… El cuadrado… Sí… El canvas… Que no lo tienes a… A… El… El canvas… Es… Sí… Pero joder… Sí… O sea… Tienes que cambiar la resolución del canvas… No hay nada… Bueno… Tampoco me hace falta… No me llevo… Como dedo hasta hacia abajo… No sé… El cuello un poco más fino… Pero que… De costado… Por lo de costado… Se ve un poco con retraso… Creo que aquí el pecho para adentro esto… Porque todavía no me sospecho… No… Estás… Estás compartiendo tú en el… Aquí… En Discord… No… No digo… Por si… Bueno… Da igual… Sí… Mira… El cuello de la parte de atrás… Un poco más hacia adentro… Está… Está como muy… Muy tocho… O no… Espera… Igual… No, no, no… Lo de la garganta… Digamos… Échale un poco más hacia atrás… Y el cráneo… Échale un puntito hacia atrás… El cráneo… ¿El cráneo? Sí… El cráneo un punto hacia atrás… Eso es… Esa parte del cráneo… Eso es… Eso es… Y el cuello… La parte de la garganta… Eso… Echarle… También un punto para atrás… Eso es… Ahí… Sí… 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 Eso es… Esto lo ves bien… Es que se ha bajado… Y no sé si es que ahora está en mi plano esto… Sí… Un poquito… Sí… Veo el pecho un poco plano… Sí… 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 El pecho tienes que sacarlo un poquito más… La caja tablágica… Sí… No sé… No sé cómo estaba… No sé… Es que antes estabas… Pero estabas… O sea… Me refiero… Lo que tienes que sacar más… Es la parte inferior… No la parte superior… O sea… Tienes que hacer como una diagonal ahí… Con el pecho… ¿Diagonal, no? No… Sí hay diagonal… Pero me refiero… Exagerar un poquito más… Un pelín más… O sea… Porque… Como está… Como que tengo el pecho… ¿Te gusta? O…? No… Quiero que… La parte de arriba del pecho… Estén más hacia atrás… Y la parte de abajo… Tal y como está ahora… Vale… Agrandar más la… La diagonal… O sea… Hacer más exagerada… La diagonal… John Connor… Muchas gracias por el follow… Y Jenny 1 también… Muchísimas gracias… Es que claro… Es que claro… Tengo que tomar… Pues… O sea… Ya… Sí… Eso… Lleva su tiempo… Eso… Hacer todo el ZRMS… Bueno… Al final ha salido huyendo objetos ahí… En el… En el corche… En el mío… En el estudio… En el estudio más que en el mío… Sí… Casi 200, tío… ¿Sólo? Sí… No hace más… Joder… Lo dice… Ya… Ya veréis… No petes… No petes… No petes… No petes… ¿El qué? Ha guardado antes… Que la ha tos… La ha petado como 3 o 4 veces ya… El… El Z… No, no, no… Se lo está pensando… Ahí estamos… Y… ¿Cómo vas con la guitarra de hacer? Pues bueno… Pues… Jodido… Porque… Con la mano no… No puedo tocarla… Demasiado… Empiezo y al… Cinco minutos ya estoy… Estoy jodido ya… O sea… A ver… A ver… Si… Si mejora… Porque la verdad… Uff… Cuidado la mano, eh… O sea… De verdad… Es que… Un abuelo cebolleta, tío… Pero es que… Cuando te ocurre… Supongo que es como… Cuando alguien tiene un accidente, eh… ¿Eh? No… Yo tampoco… De hecho… De hecho… Yo… No he cambiado… O sea… He cambiado una vez de punta… De la Wacom, tío… En todos los años que llevo… Una vez… O sea… Y hay gente que ha cambiado… Puntas… Vamos… Iván dijo ayer… Por ejemplo… Que le dolía la mano… De esta… De la tableta… No me duele nada la mano… No… No… Antes tampoco me dolía, eh… Yo me metía ahí… Horas y horas… Y no me dolía… Pero… Ostras… Llegó un momento en el que… Pues eso… Con todo lo que ocurrió… Pues… Que empezó a dolerme y… Esto es como quien tiene el accidente, ¿no? Te vendrá y te dirá… Oye… Que… Ten cuidado con el coche… No vayas rápido… Y no sé qué… Claro… Hasta que tienes el accidente… Pues supongo que… No te das cuenta de verdad lo que… Lo que tienes… Pero bueno… Sergio y… Y tenés una banda… O has tocado una banda… Aló… No, no… Sí, sí… He tenido… Siempre andaba en bandas… Yo… Con la música siempre andaba en bandas y… Movías así… Sí, sí… ¿Has grabado algo? ¿Eh? Sí… 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 Ya… Ya os daré… Tengo por ahí… Bueno… A ti un poco más difícil… Lo tengo ahí para darte… Pero… Pero me refiero… Ya os daré… Sí… Me parece que sí… Creo… Es que fue ya hace un tiempo… Es que… Fíjate que… Nosotros usábamos MySpace, tío… Para… Para… Publicitarnos… O sea… Yo también… Ah… ¿También tocas en… En bandas? Yo toco el bajo… Ah… Qué bueno, tío… Qué bueno… Sí… Estoy a pasar un disco… Pero… Ya se lo bueno… Nosotros ya lo escuchábamos con la chica un poco… Joder… Pues pasa, pasa… Si tenéis ahí también… Por ahí… Qué guay, tío… Sí… Sí… Estoy a… Eso… Eso sí que esto, eh… Eh… Cuando tocaba la guitarra y tal… En grupos… Joder… Es que metía muchas horas, eh… O sea… Igual la mano también… Viene un poco de ahí, eh… Aunque bueno… Yo creo que viene a la espalda, eh… Pero… Es que son muchas horas al final, eh… ¿De la espalda? ¿Cómo? No… Que… Me jodí la espalda y que… Yo creo que es de eso… Que igual también puede ser de que… Yo, por ejemplo… Eh… Tocaba la batería, la guitarra… Y me pasaba muchas horas… Tocando… Entonces… Que igual también puede haber sido de… De eso… De saturación… A mí con la espalda sí me pasó… Porque el… Porque tener el bajo… Te ha dado tanto tiempo… Sí… 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 Yo… Joder… Yo tengo una… Una Les Paul… Eh… Estándar… Como… Las viejas Les Paul… Las Gibson… Y… Y lo que tiene… Yo, joder… Cuando me lo compré… Es que… Era como la original… La Les Paul original… Y… Eso está muy guay… Porque es como que… Sientes como un poco… La guitarra de antes, ¿no? Es… Pero claro… Pesa una barbaridad… O sea… Es madera pura… No sé qué… Y… Y claro… Cuando llevas horas… Dices… Dame la… La nueva, ¿sabes? O sea… Quiero deshacerme de la vieja… O sea… Uff… Es que es… Es una pasada lo que pesa… Es bastante pesada… Si… A ver… Si… Cansa… Si, si… Cansa mucho… Bueno… Ahora… Ah… Ah… Te vas a despeguir… Bueno, chavales… Pues mañana… Seguimos más y mejor… Y… Eso… Un placer haber estado con… Con todos mis compis… Y con el profesor… José… Y… Y… Estamos haciendo la anatomía de la cara… Directo con dos cositas… Bueno chicos… Chao… Al tope… Que cosa más bonita en el vídeo estás… Uff… Uff… Ah… Y… Ya te he mirado… Olee… Lo más satisfactorio… Lo más satisfactorio… Lo más satisfactorio… Que más satisfactorio… Que más satisfactorio… Lo hizo mal… Lo hizo mal… ¿No? Satisfactorio se le dice… Si… La secuela, eh… Yo también… Todo el día… Claro… Pero aquí… Tenéis que juntaros todos los días, tío… Aquí… Si… Si se pasan las horas… Estamos casi todos… Todos los días aquí… Todos… Venimos aquí a sentarnos… A hablar… No, os veo… A veces os veo… Pero a veces veo todo vacío ahí la sala… Y digo… ¿Dónde andan? Sí… Sí… Es que… Yo siempre que… Trabajo… Sí… Hay alguno… Pero… La mayoría de estos días hemos estado… Hemos estado acá… Sí… No… Estos días sí… Estos días os he visto… Bastante activos… Al principio he quedado un poquito más de gocillo… Ya… Ya… Supongo… Es… Bueno… A ver… Por vosotros de puta madre… Porque me refiero que vosotros estáis haciendo un montón de cosas… Pero… Los otros están perdiendo una parte de la experiencia del curso que es… Es muy guay, tío… O sea, no sé… A mí… A mí me mola mucho… Bueno… Si veis el otro… Si veis el otro directo… Estamos con más gente… La verdad es que seríamos… jajaja… 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 Ayer… Pero… Ayer… Ayer… Ayer no… Fue el otro… El… El… El otro no… El mar del martes… Ayer fue… Uy… Ayer también… jajaja… 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 Estamos hablando de una cosa que no se… A quién no se puede… Vale, vale, lo escucharé, lo escucharé. O sea, pero ¿ahí se grabó en el directo o es que hablasteis fuera de directo? Eh, creo que allí fue fuera de directo. A lo mejor te vale. ¿De qué de qué? Fue de... de que estamos hablando de los trabajos, no sé qué, que había... que trabajando, haciendo... ¿Cómo lo digo así? Miembros de plástico. Ah, vale. Que se cobraba bien. Ah, bueno, pero se puede decir, o sea... Hombre, igual no literalmente. Ahora se puede decir nepe, por ejemplo. Ah, bueno, eso así. Sí. 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 La verdad es que en nuestro foto de Henrik había una página donde se vendían bastante dinero. Pues, joder, pues... ¿De quién conseguimos, chaval? 700 euros por hacer un... ¿En serio? Y mal hecho, encima, porque estaba mal hecho el que nos mandaban eso. Totalmente. Ten cuidado con eso que dices y saber si le vas a premiar. ¿El qué? Sí. Pero si no lo había hecho él. Él mismo decía. Ah, no, sí lo había hecho él. Pero él mismo decía que... Que le había... Pero él mismo decía que lo había hecho como en, qué sé yo, como en media hora, que encima le dices una carita de ver... Pero... Pero... Pero eso es... Pero eso es quién? Eh... Genrio. Lo que estaba contando de... Ah, joder. Vale, vale, vale. En verdad los tres días que había dicho uno, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Nada mal, sí. Una... No, va, va. A ver, que he hecho trabajos raros, eh. O sea, me refiero que... ¡Hombre! Tengo que... ¡Qué trabajo raro eso que trae! ¡Un juego, eh! ¡Un juego, eh! Bueno, a ver... No... No... No, no... No ese tipo de trabajos. O sea, me refiero... Trabajos raros de que... Pues bueno, estás haciendo, yo que sé, personajes... Y de repente te piden... Yo que sé. Sí. Eh... Pues yo que sé... Te hemos entendido con eso, sí, sí. Sí. No, pero... Maniquís... Maniquís de tienda de ropa o... Sabes, cosas... Ah, bueno, vale, vale. Yo me llevo algo peor, vale, vale. No, no, no... Bueno... No, no, o sea... Yo me llevo al maniquís, pero al otro. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! Bueno, hay maniquís que me han pedido que tampoco me han dicho para qué son. Igual, yo que sé, alguno de esos... Era para algo así. Mejor. Mejor lo que uno, ¿no? Sí, sí, mejor, mejor. Sergio, ¿podemos hablar de cómo es el tema de cobrar? ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra según el trabajo? ¿Cómo lo de seguro? Es que... Claro, aquí... ¿La he ejecutado? Sí, o sea... Pero sobre todo tiempo. O sea, tú... Das un precio de hora que... Por el trabajo que haces. Tú, imagínate, cobras 50 por hora. Por poner un ejemplo. Y... Y dices, ¿cuánto me cuesta hacer este trabajo? Me cuesta dos semanas. Claro, el problema está que igual si te cuesta dos semanas y a otro escultor le cuesta una semana, te va a cobrar la mitad de precio. O sea, bueno, aunque igual él cobra un poco más o un poco menos, pero... Claro, la rapidez en hacer las cosas también vale mucho en este sector. Entonces, todo pasa porque sea rápido. O sea, bueno, rápido. A ver, que no es ir a toda la leche. Me refiero rápido en el sentido de que... Por ejemplo, una de las cosas que te preguntan siempre cuando vas a una empresa es... ¿Cuánto tardas en hacer X personaje? ¿Sabes? Entonces, ellos quieren saber cuánto vas a tardar. ¿Sabes? En ese caso, igual les puedes mentir. O sea, pero claro, luego vas a la empresa y tienes que dar el callo. Entonces... Uff. Pues el tiempo que tardáis... Por eso yo miro siempre el tiempo. Porque cada trabajo mío es como... A ver cuánto... Bueno, a ver. Estos de YouTube apenas lo miro. Porque aquí en YouTube, entre que hablo con la gente, hablo con vosotros, voy de tranquis... Es como muy... En plan relajado. O sea... ¿El qué? Pero vos cuando tenés que hacer un trabajo profesional que tenés que cobrar... Te cobras según la cantidad de horas que hiciste... Claro. Claro. Es que, por ejemplo, si te piden una miniatura, pues eso te cuesta de dos días a una semana. ¿Sabes? De trabajo. Pero cuando te piden una figura coleccionable, tardas dos meses. Entonces, claro... La diferencia de tiempo es abismal. Entonces, claro. No puedes cobrar lo mismo un trabajo de miniatura como uno de... Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Pero depende de tantos factores. Hombre, lo mejor son... Las empresas grandes, sobre todo, ya tienen como unos precios establecidos. ¿Sabes? Ah, sí. Te voy a preguntar. ¿Hay como un precio establecido por hora, por ejemplo? Las... Las grandes sí. O sea, las grandes tienen un precio... Aunque hay que tener cuidado, eh. Que hay algunas grandes... No voy a poner nombres, pero... Hay algunas grandes que, según el país, te pagan diferente. Es un poco... ¿Sabes? Y si eres un poco espabilado y sabes que te están timando, pues... Le dices... Hey, tú. ¿Qué tal? Esto luego nos lo dicen nosotros por... El... Sí. No, no. Esto... Me refiero que... Empresas que... Bueno. Muy grandes. O sea... De las más grandes. Y lo digo porque... Gente que ha estado dentro... Le han hecho eso, eh. O sea, no... No lo digo por... Es injusto, ¿no? Sí, sí. Es injusto, sí. Lo que pasa es que, claro... Igual para Argentina, imagínate... Mil... Mil euros son una barbaridad. O sea... Claro, ahí... No sé si me dijo un argentino... Acá con mil euros no haces nada. O sea... Ah, no, eh. Un mes tranqui, pero tampoco haces mucho, ¿eh? Es que... Es que... Es que me dijo un argentino... Imagínate que acá una Playstation 4 sale 600 euros. O sea, imagínate que con mil euros... Sí. No, es que me dijo un argentino que... Que esto... Que... Que cobraban sobre 400 o no sé cuánto... ¿Cuánto me dijo? O igual me estoy liando, eh. Igual me dijo... Es que hablo con mucha gente de Latinoamérica. Entonces, eh... Igual... Era Venezuela o alguna movida así, eh. Eh... Entonces, eh... Claro, si a un país donde tú ganas un... Un sueldo medio es 400 euros... Tú le pagas mil... A esa... Esa persona dice... Buah, es que soy el... El rey aquí. Claro, y la empresa dice... Joder, y encima le estoy timando, ¿sabes? Está contento y le estoy timando. Claro, eh... Es que esa persona igual... Debería cobrar 5 mil... Y no mil, ¿sabes? Claro... Entonces... Claro... Juegan mucho con eso... Y hay que tener un poco de... Un poco de cuidado con... Con eso. Pero bueno, o sea que... Al final, los primeros trabajos... Nunca está de más cobrar un poco menos... Porque te quita también un poco de responsabilidad... Y eso siempre... Para vosotros... O sea, para vosotros y para todo el mundo... Está genial... Que te quiten un poco de responsabilidad... Porque si la cagas un poco... No te sientes tan culpable y dices... Bueno, mira... Aunque se ha cobrado menos, ¿sabes? De lo que cobraría otro... Así que... Te aguantes. Sí, pero también lo desvalorizaría la profesión... Porque si a mí me pagan 400 euros por estar en Argentina... El cliente va a decir... Bueno, voy a seguir trabajando con él... Porque me va a cobrar mucho menos que Sergio... Que vive en España... Claro... Claro, sí, sí, sí... En el mercado se empieza a... Claro, claro... Y pasa mucho eso, ¿eh? No te creas... Pero al final es lo que te digo... Llega un momento en el que tu nivel... Cuando llega arriba... O sea... Cuando, por ejemplo... Eres Daniel Bell... Ya... No estás compitiendo con otros... No estás... No, porque... Ya te quieren por ti... O sea, porque tú eres mucho mejor que el otro, ¿sabes? Entonces... Hay que centrarse sobre todo en ser mucho mejor que los demás... En ese sentido... O sea, llegar a la élite, digamos, ¿no? Entonces... Mientras tanto... Tú vas cogiendo trabajos... Vas haciendo tus cosas... Pero... Siempre enfocado en llegar ahí... O sea... En... No... No intentar coger como ese trabajillo... Raspar un trabajo... No, no... Voy a intentar ser... A ver, el mejor... Ya hemos hablado de ese tema antes, ¿no? Pero... Voy a intentar ser lo mejor posible... ¿Sabes? Meterme en esa lista de mejores... Para que eso... Para que me lleguen los mejores trabajos... Los mejores pagos... Y con las mejores condiciones... Si no te van a llegar trabajos... Pero... Pero van a ser pues trabajos pequeños... Encima con las condiciones que... Que bueno... Lo de siempre con los trabajos, ¿no? Y... Y... Y por eso siempre digo que hay que aprovechar estos... Estos años que tenéis de estudio... Tenéis que dedicarle... A vida y muerte... Vamos... A la escultura... Para salir lo mejor posible... Lo más preparado posible... Porque al final... Luego... Sales al mercado... Y compites con Daniel Bell... O sea... Bueno, Daniel Bell... Tiene su puesto... O sea, me refiero... Ya tiene ahí su puesto... Pero me refiero que... Que compites con gente como Daniel Bell... Entonces... Eh... Pues hay que... Hay que dar el callo... Hay que dar mucho el callo... Es... Es por eso... ¿Tú sabes que suele tardar mucho en hacer un trabajo? ¿Cómo, cómo? Si suele tardar mucho en hacer un trabajo o... Sí, yo... 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 No... Eh... Bueno, cuando... Cuando tengo que ir rápido... Soy... Soy... Más o menos rápido... No soy el más rápido ni... Ni mucho menos... Pero yo... En los trabajos... Me gusta dedicarle mi tiempo... O sea, aunque salga perdiendo dinero... Me gusta dedicarle mi tiempo... No... No me... No me gusta dejar los... Los trabajos así como a medias... Ni... No... No soy... Hombre... Si tengo un montón de trabajos que hacer... No sé qué... En casos excepcionales... Pues... Pues sí... Pues hago lo que tengo que hacer... Y ya está... Pero sí... Siempre que puedo hacer un poco mejor... O... Aunque tenga que dedicar más tiempo... Me da igual... A mí me gusta... Eh... Que se queden contentos... Eh... La gente que confía en mí... O sea... Pero bueno... Eso... Claro... Esto viene un empresario y te dice... Eh... ¿Qué me estás diciendo? O sea... El trabajo... Pues... A rentabilizarlo... ¿Sabes? Porque ellos... Pues su trabajo es buscar el dinero... Al final es una empresa... Pero... Pero eso... O sea... A mí me gusta mucho... Dedicarle y tratar de hacer lo mejor posible... Hasta ahora... He podido... Así que... Dime... Chicos... Yo me tengo que ir... Eh... Espera mi madre... Sí... Muy bien... Tendría que ir yendo ya... La verdad... Tengo que estar ahí... Mañana le damos más... Más y mejor... Muy bien, tío... Y a ver si te animas, Sergio... Hazme algún... No me piro... No me piro un poco... ¿Tienes más en el grupo? Sí... A ver... A ver... Estamos siempre aquí... A ver... Muy bien, tío... Muy bien... Muy bien... Sí, Sergio... Te he etiquetado... Tengo una foto así... Ah, vale... 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 Venga, tío... No es nada malo... No hay que ir a esta foto, eh... Mío o me da, mío o me da... Vale... Sí, yo también... ¿Te vas también o te... Sí, me tenía que haber ido hace una hora... Pero bueno... O sea... Me he quedado aquí... Es que... Joder... Empieza a esculpir, tío... Y es que... No paras... Joder... En directo... Ah... Pero poco... Pero de poco... Pero pasa... Pasa el link... No sabía que habías estado en directo... Si no me avisa estos... He puesto un canal de... De directo... ¿El qué? ¿Te pones el link que pasáis por aquí? En los directos... Sí... He... He creado un... Un esto... Un... Un canal de... De directos... Ahí tú pones el directo y... Ahí... Vale... Bueno... Bueno... El traje ya va... Perfecto... Hoy en clase... He recomendado... El canal de Daniel Bell... ¿Eh? Y el tuyo también... No va... Me he cao, eh... Jajaja... A mí me gusta... El spam del bueno... Jajaja... Estoy con Daniel Bell... Jajaja... Jajaja... Ay, qué bueno... Esto es lo que tenéis que hacer... Y esto es lo que no... Jajaja... Jajaja... Ya... Es que Daniel Bell, tío... Es que hace todo lo que no tendré que hacer, tío... Jajaja... No, está bien... Te manda... Te he puesto que... Hoy he hecho mi clase de... Y muy contento, la verdad... Ah, qué bueno... O sea, bien... O sea... ¿Cuánto... ¿Cuántos sois? Ahora... Seis menos 15, me dijiste, ¿no? O en cada clase... O algo así... No, no, no... En segundo están 20... Ah... Joder... 20 contando con repetidores que no vienen... Sí... 25... 25... Qué bueno, qué bueno... 20 por ahí... Y en animación sí que hay poquitos... Joder... Qué bien... Hombre, siempre cuando hay menos es... Es más tranquilito... O sea... Sí, sí... Se nota mucha, mucha diferencia... Además del primero al segundo se nota también... Que ya lleva un año... Sí... 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 Y los de tercero todavía más... Sí... Sí... Siempre pasan por... No, no, pero... Guay, joder... Ya he visto... Joder... El... Bueno, claro... Que tú estás con Olave, tío... Que... Olave era también... Un alumno que iba a estar en tercero y... Y... Estaba con nosotros y... Y está haciendo un proyecto con... Con todos estos... Es la leche... Muy guay, muy guay, tío... Joder... A ver, pues ya... Ya iréis pasando por aquí los proyectillos... Ahí, aunque sea para... Para echarles un vistazo, tío... Que... Que siempre está guay verlos... A ver... Joder... Pues... Eh... Bueno, me parece que voy un poco más lento de lo que... Quería, pero... Pero bueno... Eh... Es lo que hay... Eh... Cilindros... Vale... ¿Estoy siguiendo ahí? ¿A Batman otra vez? Sí, estoy siguiendo con Batman... Iba a hacer como una especie de sketch y no sé qué... Pero ya me he liado yo a hacer hard surface otra vez y... Ya me he liado... O sea... Siempre me pasa lo mismo... Pero bueno, o sea... Sin más, para... Quiero hacer como la port... Hay una portada... Que... Que está muy guapa... Y quiero hacer... Quiero hacer esa portada así como en... El render de la portada... A ver... Eh... Hard surface... Vale, a ver qué ponéis por aquí... ¿Me gustó mucho este... ¿Ese juego, Sergio? ¿Cuál? Eh... Me gustó mucho este juego, digo... Ah, el Arkham Origins... Sí, 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 sí... Muy buen juego, eh... Buenísimo... ¿Cuál fue el que más te gustó de los juegos? El Arkham Knight... O sea... El Arkham Knight me tiene enamorado... O sea... A mucha gente por el coche y no sé qué... A mí el coche me encantó... El... No le... Bueno, el Batmobile... El... No le gustó y tal... Hostias, es que me parece un... Un juegazo, o sea... Yo lo tengo ahí para jugar todavía en el juego... Sí... Y el Arkham Origins es... Tiene como una fama... Mala... Pero realmente no entiendo por qué... O sea, porque el juego es buenísimo... Sí, eso escuché, de verdad... Como que está medio... Sí, es que lo hizo otra empresa y no... Y entonces... Es como que cogió un poco de mala fama... Pero no tiene... No tiene sentido... O sea... Claro... El juego está muy, muy bien... Sí, está muy bien... En realidad le estoy jugando el primero... Pero yo como no le jugué a ninguno... Y empecé por el primero... Claro, claro... Porque yo me fui a hablar al Camp Knight... Y dije, no... Voy a empezar por el Casilum y así... Hombre, también... Bueno... Por mecánica sí... Pero... Podrías haber empezado por el... Origins también... Porque el Origins son los orígenes... De Batman... Claro... Sí... ¿Vos jugaste a todos? Sí, sí... Joder... Me los he pasado ya... No sé cuántas veces... Vamos... Ahí está poniendo Tutos... Discord... Eso es... Sí... Podéis poner exclamación... Y... Bueno... Las palabras que veis en la descripción de Twitch... Para sacar los links... Que... De... Tutoriales y cursos y demás... Ahí... Tenéis todo ahí... No... Y... Y eso... A ver si dejo esto ya preparadito... De hecho, mira... Voy a usar este modelo para hacer... Eh... Mira... Os adelanto que voy a hacer ya esta semana... Un nuevo tutorial para el canal... Y voy a usar este mismo modelo para... Para el tutorial... Así que... ¡Ay! Me he confundido una cosa... Dios... Qué cagada me he pegado... Ya decía yo que estaba viendo algo raro... Estaba viendo algo raro y... Y no sabía lo que... Y me he pegado una cagada... Nada que... En una retopología... ¡Ay! ¡Qué mal! No quería hacer esto... No quería hacer esto... Bueno... No pasa nada... Se arregla y ya está... Vale... Ahí te he pasado... Sergio... Por Discord... El disco de mi banda... Para que... Yo lo escuche y me... ¡Ah! Sí... Sí, sí... Me lo guardo y... Me va a escuchar, sí... A ver... Eh... Me he tirado... Me he tirado de indies... Vale... A ver... Yo... Joder... Es que... Es que se me hace de raro, tío... Es que yo cuando... Cuando acabé ya con el tema de grupos y no sé qué... Joder... Es que no había nadie... Ni Spotify... O sea... La... La forma que nos promocionábamos era súper... Arcaica, ¿sabes? O sea... Era... Sí, sí... Es que se me hace muy raro, eh... Escuchar... Está en Spotify... No sé qué... No sé... Se me hace muy raro... Bueno, de hecho... Nosotros también grabábamos idx... Y íbamos a los bares a llevarlo... Para que... Eso es... Sí, eso es... Sí, sí, sí... Eso es... Total... Vieja escuela total, vamos... A veces extraña eso... Esa cosa... Sí, la verdad que sí, eh... En parte... Hombre, pero... Ah, te digo... Joder... Tengo el grupo... Y... Puedo... Puedo ponerme en Spotify, YouTube... No sé... Joder... Sería... Sería... O sea... Una promoción... Es increíble... O sea... Cuando vas a... Sí, sí, obvio, obvio... Pero la... La... Viste la... Yo le digo la mística... No es mística... Pero... Es el sentimiento de... Sí... Con tu banda... Con tu amigo y la banda... Grabando los CDs... Y después ir por los bares... Sí... Y... Sí... Y imprimir folletos para repartir... Y esas cosas... Sí... Es más obvio... Pero... Totalmente, totalmente... Sí... Total... Sí... Joder... De hecho... Bueno... De hecho lo grabamos bastante barato nosotros, eh... Pero... Joder... Es que en aquel entonces... Como no trabajabas ni nada... Pues... Hostias... Era un pastón lo que nos costó... Para nosotros... Buf... Era mucha pasta... Pero... Pero es que ahora... Entre comillas cualquiera puede tener un estudio de grabación, ¿sabes? Porque es que hoy en día la tecnología ya es más asequible y todo el mundo puede tenerlo... Pero es que en aquel entonces pues tenías que encontrar gente que tuviese estudios ahí... Muy buenos y... Buah... Grabar cada canción era... No, ahora... Ahora con una placa de audio... Eso es... Y algo así... Pues puedes grabar algo decente en tu casa sin ningún problema... Eso es... Eso es... Ya vuelto... Ya vuelto... Muy bien... Nada, pues yo terminando ya esto... Ahí... Tenía que irme a las nueve y... Siempre ando así... Soy una hostia... A ver... No, no, soy un puto desastre en esto... O sea... Siempre me ha pasado lo mismo... Vale... Sí, es que esta... Esto está mal... A ver, a ver, a ver... A ver... Voy a hacer esto... Y lo dejamos aquí... Pero... Antes voy a hacer esto... A ver... Así... Vale... Pues... Cerramos esto... Porque es que... Estoy... No, es que... Joder... Ya decía... Estaba viendo muy raro esto... No me gustaba esto como... Como iba... Así... Perfecto... Voy a hacer... ZRM será esto... Ahí... Mucho... Vale... Vale... Bueno... Si tenéis alguna preguntita ahí por el chat también... Decidme... Sin problema... Antes de que... Se han quedado... Se han quedado callando... Me he puesto a hablar como un loco aquí... Y... Es que... Es que no caigo, tío... Cuando empiezo a hablar... Vale... Hacemos un par de loops a esto... Perfecto... A ver... A ver... ¿Qué tal lleváis ya... El corche? ¿Váis bien? Eh... Yo todo el día no... O sea... No he podido tocar nada desde el duro de la plaza... Porque hoy me ha tocado trabajar... Trabajar de lo mío de aquí... Así que... Pero ahora estoy por terminar... Y me voy a poner a hacer la... La cabeza... Y las correcciones que hice ayer... Que hicimos ayer... Muy guay, muy guay... Sí... Eso es lo... Lo malo de... De hacerse grande... Que hay que empezar a trabajar... Claro... Sí... Es una putada... Por eso digo que aprovechen... Lo que... Lo que puedan... Eh... Todo el tiempo libre que tengan... Porque hasta que luego... Pierdes el tiempo libre... No te das cuenta de... Lo valioso que es... Sí, sí, sí... Sí, sí... Yo tengo que organizar bien... Vale... Vale... Es trabajar y estudiar... Pero... Es verdad... Sí... Porque luego... Hay que dedicar mucho tiempo a esto... Y cuando tienes tiempo libre... Igual no eres tan consciente... Pero luego de repente... Empiezas a trabajar... Y... Para llegar a donde quieres... Igual tienes que meter muchas horas al día... Y... Y dices... Hostia... Pues no tengo esas horas del día... ¿Sabes? No... Y ahí... Se terminó... O sea... Bueno, se terminó... También puedes seguir trabajando... Pero evidentemente te vas a ir muchísimo más lento... Que... De lo que ibas a ir antes... Sí, sí, sí... No, sí... O sea... Yo me trato de organizar... Todavía agarro un día... Y trato de hacer todo lo que tengo de trabajo... Y... Bueno... Me dejo los demás días para... En 3D... O... Y bueno... Agarro de la mañana una cosa... Y la tarde otra... Y así... Claro, está bien... Está bien... A ver... Que uno es... Ya tengo que dejar el curro... Y... Eh... Ah, mira... El que tengo de freelance... Voy a dejarlo también... Sí, joder... Pues... Eh... Que para currar esto, ¿no? Ya me alegro, tío... O sea... Me alegro porque... Eh... Me gusta mucho tu curro, tío... Y yo creo que... Si... Si dedicas, tío... Puf... Puedes llegar, yo creo, a donde quieres... Me gustan mucho tus curros, tío... Va a ser... Yo también dejé el año pasado... Por otras circunstancias... Pero... Pero bueno... O sea... A mí me salió rana... Pero bueno... ¿Qué se va a hacer? Justo... Lo dejé... Hice el curso... Esa es una de las ideas que tenía... El curso este de... El... El... El grabado... Y... Y luego... Quería hacer otras... Otras cosillas... Y me jodí la mano... Entonces... Y... Tomamos a... Sí, sí... Eh... Pero bueno... Por lo menos me dio... Joder... Es que... Ni siquiera me da tiempo a hacer el curso... Y... Y me he dado un algo, tío... O sea... Vale... Si... Mi idea es... O sea... Yo estoy tratando de hacer todo... Para poder trabajar de este en un futuro... Y de ahí sí... Dejar esto que hago ahora... Que diseño gráfico... Y... Claro... No... Si, si... Poco a poco... O sea... Al final cuando uno pueda... Si... Si no se puede por ahora... Pues no se puede... Y luego ya... Ya llegará un momento mejor... O lo que sea... No hay... No hay prisa... Luego mucha gente también... No llegará... Pues eso... Que mucha gente... Se estresa también por... Por llegar cuanto antes... ¿Sabes? O sea... Y si no llega... No, no, no... No, ya... Por eso... Por eso... O sea... Que... Mucha gente se raya mucho con eso... Y... Y la verdad que no tiene... No tiene mucho sentido... O sea... No, yo que no... También hay que ser consciente... Yo empecé hace unos meses... Y... Claro... Y me encantaría trabajar de esto... Pero sé que hay un largo camino por delante... Igual... Igual me pasó con lo que estoy haciendo ahora... Porque yo ahora... Trabajo diseñador gráfico... Pero... Pero no me recibí en la universidad de esto... Me di cuenta una vez que me recibí... Y bueno... Claro... Que... El mismo camino que estoy haciendo... Algún día quiero trabajar de eso... Y bueno... Me tomó un par de años... Y terminé trabajando de esto... Y ahora estoy en lo mismo... Claro... Eso es... No... Pero está bien... Ya me va a llegar... Mientras vayas... Es que hay mucha gente que se espera rápido... Porque no sé si es porque tiene expectativas... Eh... Malas en el sentido de... Entrar a un curso y al día siguiente va a encontrar trabajo... Es que es muy difícil... O sea... Hay que llamar mucho la atención... O sea... Para eso... Sí... Mucha atención con tu trabajo... Evidentemente con el nivel y todas las movidas... Es recíproco... Ya lo sabes... Muchas gracias tío... ¿Qué te pasa exactamente la mano? Nada... Pues que... Me lesioné la espalda... Y... A partir de ahí... Pues eso... Se... Se fue extendiendo poco a poco... Y me pilló... El dedo y toda la movida... Y pues bueno... Ya... Toda la pesca, ¿no? Y... Y a partir de ahí... Cuando depende del día... Y depende de las horas que meto... Pues empieza a dolerme un montón el dedo... Como si fuera una tendiditis... Más o menos... Y... De hecho... Fíjate que ahora mismo... Está ya... Está en ese punto en el que está... Ya... Ya se me... Se me está quejando un poco ya... No... No me ha acabado de doler... Pero ya... Ya... Una horita más... Y... Y ya está otra vez... Con molestias... Y la verdad que es... Es... Es cansino... Es cansino... ¿Qué te pasa? ¿Lo del psoas? ¿O...? Eso en la espalda... Eso es... En la espalda... Pero luego lo del brazo... No sé... O sea... Eso... No, perdón... En la espalda no... Eso es la pierna... En la espalda me jodí... Me jodí hace un par de años... La espalda... Pensaba que iba a ser una lesión... Pequeñita... Pero de pequeña... De pequeña no tiene nada... O sea... Fue una lesión... Vamos... He tenido lesiones en mi vida... Pero... Ostras... Está... Está... Tiene lo suyo... O sea... ¿Y lo del brazo es lo que te pasa de la pierna? No... Eh... Un día también me jodí la... La rodilla... O sea... Es que yo... En el gimnasio he sido un poco burro... O sea... Entonces... Y siempre iba al 200%... Y un día pues me empezó a doler la rodilla... Y yo seguía haciendo... Eh... Sprints... Y claro... ¿Qué pasa? Que... Que un día te dolía... Hacía sprint... Otro día te dolía... Hacía sprint... Ta-ta-ta... Y me pasé unos 6-7 días haciendo eso... Claro... Llegó el séptimo día... Buah... Un dolor... O sea... Pero... Pero como si se me separase la rodilla... O sea... Es... Buah... Horroroso... Y claro... Eh... Ya después de eso... Pues llevo ya 5 años me parece... Ya con... Eh... Pues nada... Olvídate de correr... Ya no... No podía correr... Eh... Estuve... Casi un año y pico que casi no podía andar... Y... Y eso... Llegué a la conclusión de que... Eh... Estaba empeorando... Cuanto... Claro... A partir de ahí... Dejé mucho el gimnasio... Porque... Dejé el gimnasio... Me refiero a correr y eso... Y... Y claro... ¿Qué pasó? Que cada vez iba peor... Y empecé un poco a investigar... Y por qué iba peor... Y claro... Cuanto menos... Ejercicios de pierna hacía... Y toda movida... Peor estaba la... La situación... Entonces... Eh... Me empecé a investigar... Y vi que... El psoas ilíaco... Era un músculo que se acorta... Y te hace un huevo de daño... Cuanto más sentado estás... Y menos te... Eh... Pues menos ejercicio... Digamos... Aeróbico haces... ¿No? Bueno, aeróbico... De este tipo... ¿No? Y empecé a hacer estiamientos... Del psoas... Bueno... Todas estas movidas... Y... Joder... Mejoró un montón... Sigo con dolor... Pero... Pero... Mejoró un montón... Entonces... Pues bueno... A la conclusión que llegué... Que evidentemente... El problema... Era del... Del psoas... O uno de los problemas... Igual había varios problemas... Pero... Uno de los problemas... Era del psoas... ¿Eso te pasó por... Por estar mucho tiempo sentado? Sí... Sí... Eso es... Bueno... Primero la lesión... Y después... Eh... Por estar sentado... Sí... Eso es... Claro... Me dijo que... Que era por el psoas... Que lo tengo débil... Y ese músculo... Cuando se debilita... Se contrae... O sea... Se hace duro... Eso es... Eso es... Sí... No es que te acorte... ¿Sabes? Es que ese músculo... Cuando no lo ejercitas... Sí... Se vuelve ríptido... Y entonces... Cuando vuelves ríptido... Tienes como... Esa sensación... De dolor... Y tal... Entonces tengo... Vámonos... Me mando a hacer... En plan ejercicio... Tres veces al día... Estiramiento y tal... Sí... Sí... También... También te digo que esto... Yo ya he escuchado... De muy de antes... Lo de... Lo del acortamiento... Del psoas y tal... Pero son de esas cosas... Como os digo ahora... Que no hacen ni... Ni puto caso... O sea... Realmente... Dices... Que sí, que sí... Que se te acorta... Y muy bien todo... O sea... Pero a mí no me va a pasar... ¿Sabes? O si te pasa... Serán los 60 atajos... Y al final pues... Pues no... No te pasan los 60 atajos... Y... Sí... Sí... Y bueno... Imagínate... Pues eso que tienes a la espalda... Pues con la mano... O sea... O sea... ¿En la mano Sergio... Que te tienen que operar... O algo así? No... No creo... No creo... Es que... Yo también soy un poco de cabezón... Es que no voy al médico... O sea... Y con la espalda y con la pierna... Tampoco lo mismo... O sea... No... Y... Y dejo... Y dejo que... Que pase y que pase... Y no se pasa... En ese sentido... Hago mal... O sea... En ese sentido... No hagáis... No... A mí no me pasa esto, eh... ¿El qué? Que a mí no me pasa eso... Digo... Yo no voy... Y me sacan algo... Que me muero mañana... Ah, no, no... No me preocupa eso... O sea... Lo primero... Bueno... Lo del médico... Es que... Bueno... He tenido experiencias malísimas con el médico... Entonces... Uff... No sé... Intento no ir... Nunca... Pero... Es que... Es de risa... A unos médicos, tío... Digo algunos... Porque luego hay otros muy decentes... Pero... Joder... Es que hay algunos... Vamos... Ya hace poco salió la noticia esta... Bueno... Ayer... En el telediario o así... Que... Una mujer tuvo que enterar a tu hijo por un mal diagnóstico... Que la habían llevado como 5 veces a... A ausencia... Y... No juegas... No salía y al final se murió cualquier otra cosa... Sí... Y... Hay varios de esos, eh... O sea... Ya te digo que... Que vamos... O sea... Hay más de lo que nos pensamos... Y de lo que se dice... O sea... 100% aseguro, eh... O sea... Os lo aseguro... Y... No porque no... O sea... No por mi palabra, eh... Digo... Bueno... Sí... Ahí... Ahí lo dejo... Ahí lo dejo... Sí... Sí... O sea... A mí me han tocado de todo... Pues... Yo que sé... Policías... No sé qué... He tenido policías... Experiencias... Vamos... Que me han parado con el coche y parecía que era un terrorista... Y otros... Súper majos... O sea... Eh... Bueno... Hay de todo... Y... Lo mismo con... No sé... Es que... Puedo decir casi todos... Las profesiones... O sea... Sí... A ver... Sí... Yo... Tengo que... Hacer una rutina... Es una rutina de ejercicios... Porque no estoy haciendo nada... Y... Te dame cuenta que lo estoy empezando a... A sentir en el cuerpo... Es... Sí... Sí, no, no, no... Tentando tiempo sentado y entonces... Claro, claro... Es decir, la rutina de dedicarle un tiempo a eso, eh... Sí, sí... Totalmente... Totalmente... Sí, sí... Y algo que me parece que... Súper curioso de... Para... Para trabajar en el SOAS... Ajá... Eh... Dice que no vale cualquier ejercicio... Solo se activa... El SOAS... Porque digo... Si yo hago un montón de ejercicio... Y como puede ser que tenga el SOAS... Es una mierda... O sea... Que no... No funciona... Y... Y me dijo que era porque... El SOAS solo se ejercita... Cuando... Eh... Cuando están... La cadera... A 90 grados, ¿sabes? Sí... En plan... La espalda con... Con las rodillas así... En ángulo recto... Sí... Sí, sí, sí... Ahí es solo cuando se ejercita el SOAS... Sí... Entonces... En zancadas, por ejemplo, ¿no? Eh... No, pero no me han mandado... Así... Sino... Más bien... Como... Como estos que estás así... Boca arriba... Tipo abdominal... Ah... Sí, sí... Sí... Aguantarlas así... Sí... Un minuto... Sí... Y luego hacer como lo de la tijera... Eso también, por ejemplo... Sí... Y cosas así... Si queréis o algo... Paso lo que me pasó... O sea... Hombre, joder... Pues... Pues... Pues estaría... Estaría guay... Porque yo... Me viene... Que te cagas... O sea... Me viene súper bien... Lo hago lo... Lo punto y os lo paso por el... Por lo que sea... Ah, qué guay, tío... Muchas gracias, tío... Y sobre todo... Yo también empecé a hacer así yoga... En la cuarentena y todo esto... Y... Y también... Va muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí... Sí... Parece una tontería, pero... Pero no... O sea... Sí... No, es que... Te nota... Vale... Joder... Es que mentira que... ¿Qué ola es? Joder... Es que... ¿Ves? Me voy a ir a hacer 20 minutos otra vez y... Y todavía sigo con la mierda del modelo aquí... Siempre me pasa lo mismo... Vale... Ahí está... La presionación no puede ser, ¿eh? Vamos a poner en negativo... Joder... Negativo... Yo... Yo soy para matarme en ese sentido... Madre mía... Es que... Es que además el 3D, tío... Es que consume de tiempo... Ya... El día este que hagas el directo este de 24 horas... Cógete comida, ¿eh? Ah... Ah... Bueno, sí... Ya he estado 24 horas y 5 minutos... Sí... ¿Has estado 24 horas? Sí, sí... Sí, 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 sí... Me molaría, sí... Seguramente... Sí, sí... Hay un día... Sí... Sí... Hay un día especial, tío... Lo que tengo que seguramente... Lo haré ese día... Todavía falta... No, no, no... Pero voy a relacionarlo con algo especial... O sea... Pero no es por nada especial, no... O sea... No hay nada... Sí, todavía falta un poco... Pero... No tengo... Las filtraciones... La idea es que... Hacerlo 24 horas... Pero desmodelado o algo así... O...? Sí, 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 sí... Hombre, igual... El día de la mano me retopo... ¿El qué? 24 horas me retopo... No, no, no... Hostias... Uf, me muero, tú... O sea... No, no... No, no... O sea... Esculpiendo ahí un personaje como... Sí... De hecho... Igual planteo un challenge ahí... De 24 horas, eh... O sea... No diría que no... Pues como piques al tachio... ¡Ja, ja, ja! ¡Me tengo aquí! ¿Te llegan ahí yo? ¿Qué tal? No me había avisado del puñetero móvil... Sí, ya... Ya me iré dentro de... De poquito ya... ¿Qué decías? ¿Qué decías? Perdón... Que... Justo el leído ahí... No, nada... Eso que como... Pero en plan... Reto que... Que tienes al tachio... Y al Alfonso ahí... Tópicao... Alfonso está a tope también... Le veo ahí... Subiendo cosillas ahí a tope... Es el convertidor... OVJ oficial del... Del curso... Sí... Ahí está... ¡Ay, Dios! Muy bien, muy bien... Pues nada... Yo creo que ahora sí... Vamos a... Voy a irme... Joder... Al final le acabo haciendo todo... Más surface y toda la movida... Es que siempre me pasa lo mismo... Es que... Aunque no quiera... Pero siempre me pasa lo mismo... Entonces nada... Pues que harán esto... Para los que estáis viendo... Que harán subido esto... Por ahí... Por YouTube... Mañana supongo que ya estará subido... Y... Y... Y nada... Pues... A ver si me conecto ya prontito... Y estamos por ahí otra vez... Vosotros darle cañita a este... Bueno... Estos días y... A ver si adelantáis... El curro... Pues... Y nada... Bueno... Primero voy a despedir a los de aquí... Y cuelgo... Y después os cuelgo a vosotros... Ahí voy a dejar esto mientras haciendo... Eh... Bueno... Pues eso, ¿vale? Que a todos los que estáis aquí... Los... Los veintitantos... Estáis por aquí todavía... Aguantáis... Eh... Que nada... Un saludito... Y a ver si estamos prontito por aquí... ¿Vale? Que nada... Chao, chao...